Ok, amigos, vamos a jugar. ¿Qué se siente? Ya primero, que se enoje, pierde. ¿Estás listo, Emilio? Eh, yo nací listo. ¿Estás lista, Regina? Sí, pi. Ok, empiezas tú, Regina. Hay que ser caballeros, Emilio. ¿Qué se siente que yo me quedé con Toby, nuestro perrito, después de terminar? No me gustan los perros, así que... Ok, ok, empezamos suave. Vas tú, Emilio. ¿Qué se siente que mientras estaba contigo nos coqueteábamos la maestra de inglés y yo? ¡Oh! ¡Vas tú, Regina! ¿Qué se siente que hayas sido tu novia nada más para pasar las materias? Pues, ¿qué se siente que no te funcionó porque nunca te hice la tarea? Te explicaba, pero como lo que tienes de bonita lo tienes de burra, nunca entendías. ¡Oh! ¡Vas tú, Regina! ¿Qué se siente que te haya puesto el cuerno con Miguelito y te enteraste por Ramiro, no por tus propios ojos? Sí, sí, ya, supéralo, traumas. Vas tú, Emilio. ¿Qué se siente que yo también te puse el cuerno pero nunca te enteraste porque a diferencia de ti yo sí lo hice bien? ¡Ay, claro que no! No, sí, y ni te imaginas con quién lo hizo. Pues ya ni me importa. Bueno, vas tú, Regina. Pues, ¿qué se siente estar bien ciego y no darte cuenta que no nada más te engañaba con Miguelito? Pues, ¿qué se siente que ni me gustaba? Solo anduve contigo porque Ramiro me retó a hacerlo. Dile, Ramiro. Pero que conste que él fue el que aceptó. ¡Ay, pues ya no me interesa, neta! Bueno, vas tú, Regina. ¡Ay, no! Ya no quiero jugar. Neta, te pasaste de lanza, Emilio. Y si hubiera sabido cómo eras desde un principio, nunca, nunca hubiera andado contigo, neta. Pues lo mismo digo yo, Regina. Eh, ok, ya, amigos. Lo vamos a dejar hasta aquí, pero nos vemos en el próximo ¿Qué se siente en la escuela? Emilio, ¿por qué le contaste eso? Ok, ya, amigos. Vamos a jugar ¿Qué se siente? Ya primero que se enoje, pierde. ¿Estás listo, Emilio? Eh, yo nací listo. ¿Estás lista, Regina? Sí, pi. Ok, empiezas tú, Regina. Hay que ser caballeros, Emilio. ¿Qué se siente que yo me quedé con Toby, nuestro perrito, después de terminar? No me gustan los perros, así que... Ok, ok, empezamos suave. Vas tú, Emilio. ¿Qué se siente que mientras estaba contigo nos coqueteábamos la maestra de inglés y yo? ¡Ay, vas tú, Regina! ¿Qué se siente que hayas sido tu novia nada más para pasar las materias? Pues que se siente que no te funcionó porque nunca te hice la tarea. Te explicaba. Pero como lo que tienes de bonita lo tienes de burra, nunca entendías. ¡Oh! ¡Vas tú, Regina! ¿Qué se siente que te haya puesto el cuerno con Miguelito y te enteraste por Ramiro, no por tus propios ojos? Sí, sí, ya, supéralo, traumas. Vas tú, Emilio. ¿Qué se siente que yo también te puse el cuerno pero nunca te enteraste porque a diferencia de ti yo sí lo hice bien? ¡Ay, claro que no! No, sí, y ni te imaginas con quién lo hizo. Pues ya ni me importa. Bueno, vas tú, Regina. Pues ¿qué se siente estar bien ciego y no darte cuenta que no nada más te engañaba con Miguelito? Pues que se siente que ni me gustaba, solo anduve contigo porque Ramiro me retó a hacerlo. Dile, Ramiro. Pero que conste que él fue el que aceptó. Ay, pues ya no me interesa, neta. Bueno, vas tú, Regina. Ay, no, ya no quiero jugar. Neta, te pasaste de lanza, Emilio. Y si hubieras sabido cómo eras desde un principio, nunca, nunca hubieran dado contigo, neta. Pues lo mismo digo yo, Regina. Ok, ya amigos, lo vamos a dejar hasta aquí, pero nos vemos en el próximo ¿Qué se siente en la escuela? Emilio, ¿por qué le contaste eso? Ok, Emilio. Pim, pom. Con. Emilio. Nombre. Emilio Alvarado. Edad. Diecisiete primaveras. ¿Apodo? Pues me dicen Brad Pitt de Prepa 3. Ah, no, no es cierto. Creo que me dicen cuatro ojos. ¿Soltero o en una relación? En una relación. Con. La mamá de Oscar. ¿Tu bebida embriagante favorita? Las chelas. Ah, no, no es cierto, pura agüita. ¿Quién te cae mal del salón? Regina. Pero muy mal. ¿Motivo? Pues era mi novia y me engaño. ¿Quién te cae mejor del salón? Obvio, tú. ¿Profesor favorito? Pues creo que el profe Julio. ¿Hay alguien que te guste de la escuela? Brenda de quinto semestre. Si estás viendo esto, te amo, mi amor. ¿Quién es la más guapa del salón? Pues lo voy a admitir, Regina. Pero eso no quita que me siga cayendo gorda. ¿El más guapo del salón? Yo, obviamente. Ah, no, no es cierto. ¿Los dos? ¿Papel que cumples en el salón? Pues era ser el inteligente, pero ahora por tu culpa ya soy el desmadroso. ¿Cómo te definirías en una palabra? Mmm, chido. ¿Con quién de la escuela pasarías la noche? Con la maestra de inglés, obviamente. ¿Te has besado con alguien del salón? Contigo. Ah, no, no es cierto. Sí, sí, sí. ¿Algo que le quieras decir a alguien en secreto? Que ya no siga engañando a más chavos y que me cae muy mal. Ok. ¿Y a quién le pasas la bolita? Oh, no sé. A Valeria. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Estamos jugando ping pong, profe. Y lo estamos grabando. ¿Están grabando? ¡Mamá, voy a salir en la tele! Ok. Ping pong con... Valeria. ¿Nombre completo? Valeria Leonard Rodríguez. ¿Edad? 17 años. ¿Apodo? Pues la mayoría me dice güera oxigenada, pero cierre a mi cabello neta. Ok. ¿Soltera o en una relación? En una relación. ¿Con? Contigo. ¿Tu bebida embriagante favorita? Pues yo creo que el tequila. ¿Quién te cae mal del salón? Ay, David. ¿Motivo? Es que se la pasa diciendo cosas bien raras, así como de otakus. ¿Quién te cae mejor del salón? Mi mejor amiga, Regina. ¡Te amo, bebé! Profesor favorito. Ay, la profesora de inglés es bien linda. Pardaz, pardaz. Digo, ¿hay alguien que te guste de la escuela aparte de mí? No, nadie. ¿Quién es la más guapa del salón? Yo, obviamente. ¿Quién es el más guapo del salón? Tú. Gracias. Este, ¿papel que ocupas en el salón? Pues ser inteligente y la bonita. ¿Cómo te definirías en una palabra? Buena onda. Ok. ¿Con quién de la escuela pasarías una noche? Ay, pues obviamente contigo. ¿Te has besado con alguien del salón aparte de mí? Ay, con David. Ok. ¿Qué? ¿Con David? ¿En serio te gustaba David? No, fue por un reto. Menos mal. Ok. ¿Algo que le quieras decir a alguien de la escuela en secreto? Que es la mejor y que espero que nuestra amistad dure para toda la vida. Y por último, ¿a quién le pasas la bolita? Ay, a Regina. Ok. Entonces nos vemos en el próximo ping-pong en la escuela. ¿En serio te visitaste con David? Ok. Ping-pong. ¿Con? Regina. ¿Nombre completo? Regina Castillo Gutiérrez. ¿Edad? 17 años. ¿Apodo? Pues me dicen Regi. Pues yo le digo la castrosa. Perdón, ¿qué diga? ¿Soltera o en una relación? En una relación. ¿Con? Ay, con un chavo que no va en esta escuela. Así son todas. Todas mienten. No hay que creerles. Bueno, seguimos. ¿Bebida embriagante favorita? Yo digo que es el tequila y el vodka. ¿Quién te cae mal del salón? Emilio. ¿Motivo? Es que se la pasa recordándome que lo engañé. Profesor favorito. Creo que es el profesor de inglés y aparte porque está guapo. ¿Quién te gusta de la escuela? Nadie. Le soy fiel a mi novio. Sí, eso dicen y después te ponen el cuerno con el primer mocoso de kinder que ven. Seguimos. ¿Quién es la más guapa del salón? Ay, mi nena, Valeria. ¿Quién es el más guapo del salón? Mmm, pues creo que nadie. ¿Cómo te definirías en una palabra? Linda. ¿Con quién de la escuela pasarías la noche? Ay, con el profe de inglés. ¿No lo van a subir, verdad? ¡Ustedes son testigos! ¡Hasta con el profe de inglés me engañaba! ¡Ya, Emilio, tranquilízate! Seguimos. ¿Con quién del salón te has besado? Con Emilio. ¿Algo que le quieras decir a alguien de la escuela en secreto? Que me encanta ser su amiga y ojalá nunca nos separemos. ¿Y a quién le pasas la bolita? A la orientadora Susana. Ok, chicos, entonces nos vemos en el próximo Ping Pong en la escuela. ¡Ya, Emilio! De acuerdo, Ping Pong. ¿Con? Profes. ¿Nombre completo? Susana Bernabé Andrade. ¿Edad? 43 años. ¿Apodo? Mis alumnos me dicen Susy. ¿Soltera o en una relación? En una relación. ¿Con? El profesor Julio. ¿Cuál es su bebida embriagante favorita? ¡Ay, pues de vez en cuando una chela! Sí, ¿por qué no? ¿Verdad que sí? ¿Quién le cae mal de la escuela? ¡Ay, las que despachan en la cafetería! ¿Motivo? Es que todavía de que dan bien cara la comida, te despachan con su jeta. Sí, la neta sí, hasta yo las odio. ¿Alumno favorito? La verdad, tú y Emilio son bien chistosos. ¿Quién le gusta de la escuela? ¡Ay, el profesor de inglés! ¿Qué le hubiera gustado ser si no hubiera sido profesora? La verdad, la verdad, me hubiera gustado ser bailarina de Table Dance. Es que está bien padre cómo se mueven y todo. ¡Ay, quién viene a la orientadora! ¿A quién reprobaría? ¡Ay, a la odiosa de Regina! ¡Ay, cómo me cae mal esta niña, en serio, eh! Papel que cumple en la escuela. La que regaña a los alumnos. ¿Cómo se definiría en una palabra? Organizada. ¿Con quién de la escuela pasaría una noche? Con el profesor Julio. ¿Se ha besado con alguien de la escuela? Con varios. ¡Ay, no, no, no se crean, eh, chicos! ¿Algo que le quiera decir a alguien de la escuela en secreto? Que me pase su número para que platiquemos. ¿A quién le pasa la bolita? Al profesor Julio. Ok, pues ya lo saben, amigos. Nos vemos en el próximo Ping Pong en la escuela. Ok, Ping. ¡Pong! Con. Profes. ¿Nombre completo? Julio Esquivel Cruz. ¿Apodo? Eh, pues mis alumnos me dicen el profe. ¿Soltero o en una relación? Eh, dos relaciones. ¿Con? Con mi esposa y con la orientadora Susana. ¿Su bebida embriagante favorita? El vino tinto. ¿Quién le cae mal de la escuela? El profe de inglés. ¿Motivo? Es que se cree muy, muy, nada más porque tiene músculos y es tal tote. ¿Alumno favorito? Tú y Emilio. ¿Quién le gusta de la escuela? Pues la verdad, la verdad, siempre me ha gustado la profesora de inglés. ¿Qué le hubiera gustado ser si no fuera profesor? Eh, DJ profesional. Eh, sí le sé, pero no tanto. ¿A quién reprobaría? Ah, Regina, por ser tan chocante. ¿Papel que cumple en la escuela? Enseñar y ser el profe buena onda, como dicen los chavos. ¿Cómo se definiría en una palabra? Divertido. ¿Con quién de la escuela pasaría una noche? Eh, con la maestra de inglés. ¿Se ha besado con alguien de la escuela? Eh, más bien, ¿con quién no me he besado? ¿Algo que le quiera decir a alguien de la escuela en secreto? Eh, que quisiera aprender inglés para que me dé clases particulares. Ok, profe, ¿a quién le pasa la bolita? Eh, a mí, a David. Ok, entonces, amigos, nos vemos en el próximo Ping Pong en la escuela. ¿A quién más se besó, profe? Ok, Ping Pong con Felipe, viejo. ¿Nombre completo? Felipe Sánchez González III. ¿Apodo? Eh, pues la mayoría me dicen por año o el hambre. Eh, edad. Diecisiete años, viejo. ¿Estado civil? Pues en una relación. ¿Con? Con alguien de allá del pueblo. ¿Tu bebida embriagante favorita? ¿El mezcal? ¿Comida favorita? Pues cuál ha de ser, viejo, la que es gratis. ¿Quién te cae mal del salón? Pues la odiosa de la Regina. ¿Motivo? Es que es bien castrosa y a cada rato quiere llamar la atención. ¿Quién te cae bien del salón? Pues tú y el Emilio. Es que nos la pasamos re bien con ustedes. Profesor favorito. El profe Julio. Aunque a veces aburro un montón su clase. ¿Te gusta alguien del salón? No. Bueno, sí, pero no lo puedo decir. ¿Quién es la más guapa del salón? Fernanda Cisneros, la que se siente atrás de mí. Ahora, ¿quién es el más guapo del salón? No, pues yo. ¿Cómo te definirías en una palabra? No, pues yo creo que sería cursi. ¿Con quién de la escuela pasarías la noche? Pues la mera verdad con la Fernanda. ¿Te has besado con alguien del salón? La verdad, la verdad, sí. Pero no lo volvería a ser. ¿Algo que le quieras decir a alguien de la escuela en secreto? Este, pues que es bien buena onda y que me siga pasando la tarea. Y por último, ¿a quién le pasas la bolita? Pues aunque es bien raro y todo, pero pues al David. Ok, entonces amigos, nos vemos en el próximo Ping Pong en la escuela. Per si entendí. ¿Entonces debe de ser el mismo número o el mismo color? Que sí, Emilio. Ya te lo dije como 30 veces. No, pues entonces paso. Emilio, no puedes pasar. Tienes que comer hasta que te salga el mismo número o el mismo color. Ok. ¡Ah, aquí está! ¿Vas tú, Miguelito? Hmm, uno. ¿Vas tú, Emilio? ¡Ahora sí tengo! Hmm, Miguelito, te veo un poco desnutrido. ¿Deberías de comer? Yo que tú no hubiera hecho eso. ¿Te han puesto una dacana en la coda? No. Bueno, una vez me senté en un... Ramiro, Ramiro, creo que ya voy yo. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Estamos jugando uno, profe. ¿Usted sabe jugar? ¡Ja, que sí sé jugar, Ramiro! En mis tiempos me conocían como el rey del uno. ¿Qué quieren perder, chavos? Hay que jugarnos las calificaciones. Si usted pierde, nos pone 10 a los 3. ¡Y si yo gano los 3, me traen una torta de milanesa mañana! Trato hecho, profe. Coma cuatro, profe. Uno. ¡Ja, lo bueno que lo conocían como el rey del uno, profe! Imagínese si no. Espérate, Emilio. Nada más deja que me salga el rey de copas. Y ahora sí van a saber lo que es bueno. Algo me dice que ya sacamos 10. ¿Gané? ¡Sacamos 10! ¡Eso es trampa, Ramiro! Pero mañana traiganse una loteña, chavos. ¡Ay, sí van a saber lo que es bueno! ¡Ramiro, Ramiro! ¡Ya te quemaron en la página de quemados de la prepa! ¡Hijos de su! ¿Qué me pusieron, Emilio? Pusieron que te gustan los hombres. Pues qué tonto, es porque ando con Valeria. Y después pusieron... Y anda con Valeria solo para que no se den cuenta. Pues qué estúpidos, porque si así fuera no me la pasara besando a Valeria. ¡Ah, es que después pusieron! ¿Y ves a Valeria imaginándose que está besando a su amigo, Emilio? ¡Eso no lo había leído! ¿Qué? ¿Contigo? ¡Guácala! Bueno, no te ofendas, Emilio. Sí estás muy guapo y todo, pero... ¡Guácala! Lo mismo pienso yo, Ramiro. No sé por qué publicaron eso. Pues puede ser porque se la pasan todo el tiempo juntos, amigos. Mira, tú cállate, David, porque a ti también ya te quemaron en la página de que te comen los mocos. Y hasta tienen fotos. Pero eso no es ningún secreto, amigos. Si quieren, les enseño. No, David, qué asco. Bueno, pero eso no tiene nada de malo, Emilio. Tú y yo sabemos que eso no es cierto. Pues sí, pero la publicación ya tiene más de 35 mil reacciones. Y ya se ha de haber enterado Valeria. Neta, nunca me imaginé que me fueras a cambiar por alguien de tu mismo sexo. Terminamos, Ramiro. No, Valeria, ¿cómo crees que yo te voy a cambiar? ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Nada, profe. Estamos viendo qué más pusieron de nosotros en la página de Quemados de la Prepa. No se preocupen, chavos. Cuentan con todo mi apoyo. ¿O sea que usted también está en la página? ¡Claro, chavos! Yo la hice. Oye, Ramiro, ¿pero qué? ¿Tú no andabas con Valeria? Andaba, porque ella se enteró del chisme. Valeria, espérate. Mmm, Rosa, qué rico huele. Gracias. ¿Qué onda, Emilio? ¿Qué hace Regina? Me está haciendo un directo reaccionando a los regalos que le envían sus seguidores. Ah, ya nada más faltaba eso. Ahora ya no nada más los voy a ver en mi celular, sino que también aquí en el salón. Mmm, Rosa, qué rico huele. Barra de chocolate. Miam, 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 miam. Oye, Regina, ¿y si mejor te pones a trabajar? Sí, ya ponte a chambear, a chambear, a chambear. Déjame de molestar, Ramiro, y tú mejor ni digas nada, Emilio, porque ya te vi mandándome regalos. ¿Neta le manda regalos a esta pobre limosnera virtual? Ay, ay, nada más fue por lástima. ¿Ah? Pero ya en serio, Regina, ¿por qué no mejor buscas un trabajo? Además, ¿cuánto puedes ganar haciendo eso? Pues con el directo de ayer más o menos gané como seis mil pesos. ¿En serio, Emilio? ¿Y si hacemos directos pidiendo regalos, no nos podemos dar el lujo de dejar pasar esa oportunidad? Sí, y hacer el ridículo como lo hace Regina. No, gracias, Ramiro, yo paso. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Nada, profe, le estaba proponiendo a Emilio hacer directos para pedir regalos. ¿Y a poco van a hacer el ridículo pidiendo regalos igual que todos esos que lo hacen? Bueno, es que Regina con cada directo gana más de seis mil pesos. ¿Seis mil pesos? Pues piénsalo bien, Emilio. Profe, ¿qué hace? Elote. ¡Miam, miam, miam! Estoy haciendo directos, chavos. Sale más que de profe. Trauma nuevo desbloqueado. Amigos, vamos a jugar. ¿Qué se siente? Ya primero que se enoje, pierde. ¿Estás lista, Regina? Sí, pi. ¿Valeria, estás lista? Listísima. Bebé, es sin enojar, no sé. Ok, empiezas tú primero, Regina. ¿Qué se siente que yo tenga el cabello más bonito que tú? Pues yo lo tenía bonito hasta que me lo tocaste tú. Estamos empezando, Leve. Vas tú, Valeria. ¿Qué se siente que los profesores te reprueben nada más porque les caes mal? Ay, güey, a ti te pasan porque les guiñas el ojo. Ay, claro que no, Regina. Ni que fuera tú que hasta les agarras la mano. ¿Cómo que ellas están enojando? No, vas tú, Regina. Contéstale. ¿Qué se siente que tú seas la segunda opción porque si yo no les hago caso, se van contigo? Ay, quisieras. Vas tú, Valeria. Contéstale. ¿Qué se siente que te haya ganado a Ramiro porque nunca te atreviste a decirle que te gustaba? Espera, ¿qué? ¿Yo te gustaba, Regina? Ay, pero eso era antes de que estuvieras con Valeria. Ahorita ya no me gustas. Bueno, ya, 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 ya. Vas tú, Regina. Contéstale. A ver, ¿qué se siente que cada que me voy a quedar a tu casa tu papá me echa ojitos? Y si yo quisiera, dejo sin marido a tu mamá. ¡Oh, señores! Esto se está poniendo interesante. Vas tú, Valeria. Ay, no, güey. Ya eres bien malagradecida. Ya no voy a volver a dejarte que te quedes en mi casa. Ok, ya se están enojando. ¿Sí o van a seguirle? Güey, todavía de que te dejábamos quedarte en mi casa cuando te peleabas con tus papás. Neta, tiposos. ¡Uy! Ay, bebé, era broma. ¿Cómo crees que me voy a ligar a tu papá? No, güey. Vete a la chingada. Ay, Valeria, era broma. Ok, amigos. Creo que Valeria ya se enojó. Entonces, la ganadora fue Regina. Pero nos vemos en el próximo ¿Qué se siente en la escuela? No, no, Valeria. Dejes de escoba. Amigos, vamos a jugar ¿Qué se siente? Y ya primero que se enoje, pierde. ¿Está lista, orientadora? Más que lista, Ramiro. ¿Y usted, profe, está listo? ¡Claro que sí, Ramiro! Voy por todo, hijo. Ok, profe, tenemos que ser caballeros. Ya lo sabe. Entonces, empieza la orientadora Susy. ¿Qué se siente que ya te estés quedando calvo? ¡Uy! Amigos, empezamos fuerte. Va usted, profe. ¿Qué se siente que tú pareces que los pelos que te rasuras de abajo te los pegas arriba? ¡Uy! Va usted, orientadora. ¿Qué se siente que a tus 48 años sigas viendo Miráculos? Oye, con miseria, no. Con miseria, no. ¿Qué se siente que tu marido prefirió irse con otra? Amigos, creo que es el mejor que se siente que hemos tenido. Va usted, orientadora. ¿Qué se siente que tu esposa te anda poniendo los cuernos y tú ni enterado? Pues, ¿qué se siente que tu marido prefirió irse con una mujer más joven que tú? Pues, ¿qué se siente que tu esposa te quite tu sueldo para gastárselo con sus colágenos? ¡Oh! Va usted, profe. ¿Qué se siente que si yo no te hubiera hecho caso, tú seguirías solterona y amargada? ¿Qué se siente que el profesor de inglés me esté dando clases particulares? Y no le pago con dinero, ¿eh? ¡La orientadora viene con todo! ¿Qué se siente que estés tan viejita que hasta piensen que soy tu hijo cuando nos ven juntos? Va usted, orientadora. Pues, ¿qué se siente que estés tan feo que cuando salimos tú y yo juntos piensan que saco a mi perro a pasear? Pues, ¿qué se siente que nunca voy a dejar a mi esposa por ti? ¿Sabes qué, Julio? Vete a donde tú quieras, pero conmigo ya no. No, Susi, no te vayas, espérame. Bueno, amigos, hasta aquí el ¿Qué se siente por el día de hoy? Y creo que ganó el profe. Nos vemos en el próximo ¿Qué se siente en la escuela? Ok, ping, pong, con... ¡Felipe, viejo! ¿Nombre completo? ¡Felipe Sánchez González III! ¿Apodo? Pues, la mayoría me dicen por año o el hambre. ¿Edad? ¡17 años, viejo! ¿Estado civil? Pues, en una relación. ¿Con? Con alguien de allá del pueblo. ¿Tu bebida embriagante favorita? ¿El mezcal? ¿Comida favorita? Pues, cuada de ser, viejo, la que es gratis. ¿Quién te cae mal del salón? Pues, la odiosa de la Regina. ¿Motivo? Es que es bien castrosa y a cada rato quiere llamar la atención. ¿Quién te cae bien del salón? Pues, tú y el Emilio. Es que nos la pasamos re bien con ustedes. ¿Profesor favorito? El profe Julio. Aunque a veces aburro un montón su clase. ¿Te gusta alguien del salón? No. Bueno, sí, pero no lo puedo decir. ¿Quién es la más guapa del salón? Fernanda Cisneros, la que se siente atrás de mí. ¿Ahora quién es el más guapo del salón? No, pues, yo. ¿Cómo te definirías en una palabra? No, pues, yo creo que sería cursi. ¿Con quién de la escuela pasarías la noche? Pues, la mera verdad con la Fernanda. ¿Te has besado con alguien del salón? La verdad, la verdad, sí. Pero no lo volvería a hacer. ¿Algo que le quieras decir a alguien de la escuela en secreto? Este, pues, que es bien buena onda y que me siga pasando la tarea. Y, por último, ¿a quién le pasas la bolita? Pues, aunque es bien raro y todo, pero, pues, al David. Ok. Entonces, amigos, nos vemos en el próximo Ping Pong en la escuela. Pero si la maestra de inglés dejó un montón de tarea, Emilio. Pues, yo, como le dicen en el salón, yo ya no tengo tarea. Pues, sí, pero ¿de qué? Ah, ya está aquí, Emilio. Ya vamos a bajar. Señor, ¿va a bajar aquí? Señor. 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 ¡Señor! Ay, no, sí, no se preocupe. No pasa nada. Apúrate, Emilio. Luego platicas. Sí, Ramiro, pero yo que tú... Ramiro. Ramiro, las puertas del metro me apachurraron la mochila. Pues, ¿qué esperas, Emilio? ¡Zafa a ti! ¡No puedo! ¡Ramiro, Ramiro! ¡Ay, no! ¡Eh, no avancen! A mi amigo se le quedó la mochila atorada. ¡Ay, no, Ramiro! ¡Agárrame, agárrame! ¡Quítate la mochila, Emilio! Sí, 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 sí. ¡Ay, no, mi mochila! Hay que esperar el otro metro para que vayamos por ella. Tranquilízate, Emilio. Podemos ir a donde se reportan las cosas perdidas. Pues, dudo mucho que la vayan a dejar ahí. ¿Qué pasó, chavos? ¿Aquí no saben qué me acaba de pasar? No, profe, ¿qué le pasó? A una idiota se le quedó atorada la mochila en las puertas del metro. ¿Y cómo sé que sí es tuya, Emilio? Porque tiene mi nombre bordado. A ver, Emilio. Tienes razón, hijo, toma. Ya ves, Emilio, te dije que todavía existen las personas bondadosas, respetuosas y que no agarran lo que no es de ellos. Profe, ¿me puede regresar mi billete de 100 pesos? Y mi calculadora. Ok, ok, aquí está, Emilio, toma. Gracias. Ya ves, Emilio, te lo dije, Regina, no es de fiar. ¿Te lo dije o no te lo dije, Emilio? ¿Se lo dije o no se lo dije, Felipe? Bueno, yo... Ya ves, sí, te lo dije, Emilio. Pero Regina me dijo que nada más es un amigo. Ajá, y la maestra de inglés es mi novia. ¿O sea que así funcionó tu plan? Oye, Emilio, he sentido figurado. Bueno, que no estaría mal... Ay, bueno, no se trata de mí, se trata de ti. ¿Vas a seguir mi plan, sí o no? No voy a terminar a Regina nada más por eso, Ramiro. Bueno, pues yo no voy a dejar que le sigan viendo la cara de tonto, idiota, tarado, estúpido, animal, bruto... Oye, con todos esos adjetivos calificativos, ¿a quién te refieres? A ti, Emilio. Bueno, es que siento que te lo mereces. Bueno, pero no me engañó, sí me dijo que iba a salir con un amigo. En mi pueblo le dicen Sancho. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen hablando con un venado? ¡Ramiro! ¿Le dijiste al profe? Bueno, es que no te quería dejar solo en esto. Tus amigos siempre te vamos a apoyar. ¡Qué buen apoyo, eh! ¡Callaos, callaos, callaos! ¡Miren quién viene ahí! ¡Ahí viene la tanga, fácil! ¡Profe! Bueno, Emilio, voy al baño. Cuídenlo de que no vaya a ser una tontería. Lo siento, Regina. Solamente fue un impulso. ¡Eh! Tan hombrecito que se vea el huerco. Gracias por entenderme, Regina. Te amo. Ya regresé, Emilio. ¡Emilio! ¡Pase! ¡Pase y lleve su tarea recién hecha en casa! ¡Ramiro, por favor! Ya te dije que te lo pago mañana sin falta. ¡Que no, Manuel! ¿Así entiendes? ¿Que no estás viendo el letrero? ¿Cuál letrero? Ah, ya. Ok, pues regreso mañana. Sí, ándale, ándale. ¡Ramiro, ¿qué estás haciendo? Pues vendiendo tareas ya hechas. ¡Eh! ¡Eh! ¡Se le cayeron! ¡Se le cayeron los precios a las tareas ya hechas! ¡Ramiro, no puedes hacer eso! ¡No, sí, mira! ¡Lleve su tarea recién hecha en casa! ¡Ramiro, dame la de química, porfa! ¡Claro que sí, güerita! ¡Serían treinta pesos! ¿Treinta pisos? Es eso, reprobar química. Y ya sabes cómo es la maestra. Está bien, nada más porque me quitaste un peso de encima. ¡Te quité treinta! ¡Pase y lleve sus tareas! Me refería que no puedes estar vendiendo la tarea ya hecha. Eso es hacer trampa y de por sí están tontos. Tranquilízate, Emilio. Solo es en lo que junto dinero para comprarle un celular a mi novia. El que tenía se lo aventó Bad Bunny al mar. Pues yo no sé, Ramiro. Si te llega a cachar algún profe, te pueden hasta expulsar de la escuela. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Ramiro, si me hiciste las planeaciones de esta semana, me urgen. Ah, sí, profe. Llevo un examen incluido esta semana. ¡Perfecto! ¡Examen sorpresa! Oye, ¿por qué en las listas ya te calificaste con diez? Eh, digamos que me cobré a lo chino, profe. Me parece un precio razonable. ¿Qué haces aquí, Emilio? Es que mi mamá habló con la orientadora y me mandaron al psicólogo. ¡Siempre supe que estabas loco! ¿Quién se baña dos veces al día? Eso no es estar loco, eso es ser higiénico. Yo no tengo la culpa de que tú seas un cochino que se bañe cada sábado. Y eso sí lo necesito, porque el agua es para las plantas. Bueno, pero si no estás loco, ¿qué haces aquí? Solo me dijeron que necesito unas pláticas con el psicólogo. Pues qué mal, Emilio. Yo siempre pensé que eras una persona normal. ¿Quién iba a decir que se te van las cabras al monte? ¡Que no estoy loco! Solo me dijeron que necesito unas pláticas y ya. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen aquí? ¿Quién es el loco? Otro idiota. ¡Que no estoy loco, profe! Solo son pláticas con el psicólogo. Ya sé quién es. Bueno, ¿y usted qué hace aquí, profe? ¿También está loco? Pues poco faltó para que me dejara loco mi mujer. Maldita sea la hora en la que firme ese mugroso papel. No se preocupe, profe. Algún día lo va a pagar. Pues por lo pronto ya le está pagando el psicólogo. No aguantó ni una sesión ni eso que nada más le platique lo que me hizo mi esposa esta mañana. Las mujeres son malas. No hay que casarse con ellas. No hay que firmar ningún papel con ellas. No, porque son malas. Doctor Juan. ¡No me toques, maldita! Ah, ¿qué pasó, Emilio? Ya estoy listo para mi sesión de hoy. Luego lo vemos, Emilio. Ahorita necesito 30 cigarros y 5 cafés y más clases de psicología. ¡Pobre doctor! A mí se me hace que con esto alguien ya renunció a su sueño de ser psicólogo. Ya me lo descompuso, profe. ¿Qué pasó, chavos? Buenos días. Una pregunta. ¿Quién de aquí está ciego? Profe, hasta la pregunta ofende. No está viendo a Emilio. Mire, no ve nada. Claro que sí veo, Ramiro. No estoy tan ciego. A ver, sí, sí. Ramiro, dame mis lentes. No que sí veías, estoy acá. Pues sí, pero con mis lentes. Además, tú también estás ciego, Ramiro. Solo que todavía no lo aceptas. Bueno, los que estén bien segatones y no tengan lentes, acá abajo están haciendo el examen de la vista, chavos, por si les interesa. Emilio, ya te dije que yo sí veo bien. ¡Ah! Pues esa jardinera no la viste tan bien, ¿eh? Hola, doctor. Vengo a hacerme el examen de la vista. Pasa, hijo, pasa. ¿Cuál es tu nombre? Ramiro Ramírez. Ramiro Ramírez. Pasa, siéntate. Me vas a decir hasta qué letra alcanzas a ver, ¿ok? Sí, sí. Tapamos ojito izquierdo y me vas a decir qué letras hay en el renglón 7. Es A, Ñ, O, P. Efectivamente, hijo, necesitas lentes. No, doctor, dígame que no es cierto. ¿Qué voy a hacer para el resto de mi vida todo ciego? Se terminó mi carrera. ¿Tienes una carrera? Bueno, no, pero así dicen todos los artistas cuando les dan una mala noticia. Bueno, pero eso quiere decir que voy a ser ciego para el resto de mi vida. No, tú todavía puedes usar lentes. ¿Y cuánto cuestan los lentes? Pues hay de precios, los más baratos están en 2,800. Doctor, yo solo quiero ver las letras, no es futuro. Pues yo digo que hoy sí nos califica el proyecto, Ramiro. Espera, ¿pidió el proyecto para hoy? Sí, ¿por qué? No, por nada. Yo ni lo he empezado. Ramiro y compañía, vengan para acá. ¿Ahora qué hicimos? No sé, en esta escuela ya nos regañan hasta por respirar. ¿Qué pasó, orientadora? A ver, Ramiro, con este corte de cabello no vamos a pasar. Y tú, Emilio, el peinado. Ay, orientadora, no me lo voy a peinar como David. Hola, amigos. Bueno, entonces con este corte no van a pasar. Y para mañana casquete corto. Y si no traen casquete corto, tampoco van a pasar. ¿Casquete corto? No, para que me parezca el profesor Gilberto. Ya hasta le dicen maestro limpio. Ese profe se cortó tantas veces el cabello a casquete corto que ya después ni le salió el cabello. Pues no me importa. En esta escuela hay un reglamento y lo tenemos que seguir. No, orientadora, por favor. Casquete corto, no. Pues ni modo, entonces espérenme atrás del torniquete. Ahorita voy a hacerles un reporte. Está bien. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen aquí? ¿Por qué no han pasado? Es que la orientadora no nos va a dejar pasar hasta que vengamos con casquete corto. ¿Casquete corto? ¿Para que se parezcan al maestro limpio? Es lo que nosotros le dijimos, pero no nos hizo caso. Permítanme un momento, chavos. Yo voy a arreglar esto. No, no, por favor, no, profe. Con su ayuda es capaz de cortarnos el cabello a casquete corto con sus tijeras. Confíen en mí, chavos. Pues ya le dije que no me voy a cortar el cabello a casquete corto orientador, aunque no me deje pasar. Usted debería de ser el primero en poner el ejemplo, profe. A ver, ¿usted cortes esos chinos de panocha? Chavos, permítanme un momento, por favor. Voy a la dirección. Emilio, anótame a todos los que se paren. Ahora sí, desgraciados. Emilio, ¿puedo ir al baño? No. ¿Qué? ¿Pero por qué no? Si somos amigos. ¿Y eso qué? Ya te dije que no. ¡Haz como que te sobas, viejo! Pero ya me anda mucho. Ya te dije que no, Ramiro. Y si te paras, te voy a anotar. Pues no me importa, yo voy a ir al baño. Bueno, Ramiro se paró al baño sin mi permiso. Valeria. Valeria, ya te anoté a ti también. Pero si nada más me paré a sacar punta. Pero no me pediste permiso. ¡Bórrame, güey! ¡Bórrame! ¡No me importa! ¡Bórrame! ¡No, Valeria! ¡Y suelta mi libreta! Oye, Emilio, ¿no sientes que ya se te está subiendo mucho eso de ser el que anota a los que se paran? ¿Quieres que te anote también a ti, Felipe? No, no, si nada más decía. ¡Qué delicado! Noemí. Noemí, ya te anoté a ti también. ¿Qué pasó, chavos? ¡Ya regresé! A ver, Emilio, ¿quién se estuvo parando? Aquí está la lista, profe. Los que tienen palomitas son los que se pararon más de una vez. ¿Y a poco todos estos se pararon, hijo? Sí, profe, y Ramiro todavía no regresa del baño. ¿Anotaste a David? Pero si David nunca se para de su lugar. Es que se paró para pedirme permiso para poder pararse. Ah, bueno. Pues lo siento mucho por ti, hijo. Te acabas de quedar sin amigos, Emilio. Pero si usted fue el que me dijo que los anotara. Es que así dicen todos los maestros cuando salen del salón. Y yo también lo quería decir. ¿Dónde, Ramiro? ¿Ya estás listo o qué? Pues más o menos, Emilio. Como que me hicieron falta vacaciones. Ya, Ramiro, vámonos al salón. Emilio, ¿nuestro salón está acá? No, nuestro salón está acá. Es el 10-609. No, es el 10-608. Entonces, ¿eso quiere decir que nos cambiaron de grupo? No creo. A lo mejor es un error. A ver, chicos, ya. Nos metemos al salón, por favor. No, orientador, espérense. Es como un malentendido. Emilio y yo somos del mismo grupo y nos dieron salones diferentes. No, no es un malentendido. Los cambiamos de grupo porque ya no los queríamos juntos. Pero si Emilio es la razón por la que vengo todos los días a la escuela. Ay, Ramiro, me son rojas. Sin Emilio, ¿con quién voy a hablar en las clases? No, peor aún, ¿con quién me voy a saltar las clases? Ramiro, no, yo no me saltaba las clases, orientadora. Pues por eso mismo los separamos. Ya no pueden estar juntos. Pues ni modo, Emilio. Ahora nada más nos vamos a ver en el receso. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? ¿Qué hora? ¿Por qué tan aguitados? Porque Ramiro y a mí nos separaron. Nos pusieron en grupos diferentes. No, ¿y ahora con quién voy a jugar baraja, chavos? Permítanme un momento, yo lo arreglo. Pues no me importa, orientadora. Y si se tiene que ir, Ramiro, yo me voy con él. Ya me tienen nato usted y sus pelos de panocha vieja. ¿A otra escuela? Profe, ¿qué hizo? Ramiro, Ramiro, Ramiro. ¿Ya supiste que se va a integrar una nueva niña a nuestro grupo? Mano, mano. Ya la pedí, Emilio. Ya la pedí, ni modo. Pues falta ver a quién de los dos le hace caso. Emilio, ya la pedí yo. Además, tú estás con Regina. Bueno, es que las cosas con Regina no andan muy bien que digamos. ¿Y eso qué? Es más, le voy a escribir una carta. Querida. Emilio, ¿cómo se llama la niña nueva? No te voy a decir. O me dices o le digo a Regina que ya andas buscando a otra niña cuando todavía no terminas con ella. No, no, Fernanda. Se llama Fernanda. Ok, ok. Querida. Fer. Todo un poeta. Todo un poeta. Güey, ni te va a pelar, te lo aseguro. Ah, pues quién sabe. Si Regina se fijó en alguien como tú, ¿por qué Fernanda no se fijaría en alguien como yo? Razones sobran. ¿Qué? No, nada. Es que te deseo mucha suerte con Fernanda, amigo. Ojalá la conquistes. Gracias. Te escribo esta carta porque... ¿Qué pasó, chavos? Buenos días. Les comento que hoy se integra una niña nueva a nuestro grupo. Pasa, Fernanda. Pasa, hija. Hola, Fer. Emilio, toda tuya. Mátala, tigre. Ay, si yo qué. Yo ya estoy felizmente con Regina. ¿Vas tú? Amiga, le gustas a mi amigo. ¿Qué? No, no es cierto. En serio que no es cierto. En serio que no es cierto. Ramiro, no vino el profe de álgebra. ¡A huevora libre! Pero creo que nos va a dar clase la orientadora. Voy por mi mochila. A ver, chicos, sentados, por favor. Ya se sientan todos. El profe de álgebra avisó que no iba a poder venir a dar clases. ¿Y nos va a dejar salir a jugar? Sí. Emilio, vamos a pedirle una pelota. ¡Ey, ey, ey, Ramiro! ¿A dónde vas? Antes me van a tener que entregar una actividad. ¡Ay, tan bien que íbamos! Me van a hacer un ensayo. Es tema libre. De 300 hojas. ¡Ay, no mames! ¿Cómo dijiste, Ramiro? ¡Ey, que no mames! Tengo que apurar porque si no, no salgo. Bueno, ya empiecen. Son 300 hojas. ¡Ay, orientadora, ni las que trae la libreta! ¡Escribe de los dos lados! ¡Ay, mejor diga que no nos quiere dejar salir a jugar! ¡Y si no se apuran, pues menos van a salir a jugar! ¡Tienen dos horas! ¡Orientadora, eso ni un escritor lo hace! ¡Orientadora, yo ya terminé el ensayo! ¡Ay, no es cierto, es una broma! ¿Cómo lo hiciste? ¡Pues me apuré! ¿Ya puedo salir, orientadora? ¡A ver, ya! ¿Y los demás qué esperan? ¡A trabajar! ¡Si no, no salen! Este es el punto en donde prefiero que el profe se la pase hablando de su esposa en toda la clase. ¡Ya tenemos una idea para un ensayo! ¡La vida del profe! ¡Ah, sí! ¿Listo, Emilio? ¿Hasta que me dejaron salir? Sí, te tardaste mucho. ¡Ya vámonos! ¡Una monedita, por el amor de Dios! ¡Emilio! ¡Emilio, espérate, espérate! ¿Tres monedas? No, nada más un billete de a 200. ¡Está bien, dámelo! Se los voy a dar al vagabundo. ¡Está bien, Ramiro! ¿Qué? ¡No! Esto es lo de mi semana y si se los doy a ese vagabundo me voy a quedar sin comer. ¡Emilio, tienes que decir que sí! ¡No! Yo me los voy a gastar en comida. El vagabundo de seguro se los va a gastar en alcohol. ¡Ay, Emilio! ¿Qué tal si es uno de esos experimentos sociales y nos dan más dinero? ¿En serio crees que es un experimento social en donde ves las cámaras? ¡No! Casi siempre las ocultan muy bien. Tú dame esos 200 pesos. Confía en mí. ¡Ay, pero si se los doy me voy a quedar sin comer! ¡Ay, confía en mí! Vi el video de un chico que le dio 100 pesos a un vagabundo y le dieron un millón de pesos. ¿Me van a dar el billete de 200 o no? Sí, 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 señor. Ya voy. Aquí está. ¡Gracias, muchachos! Y ahora se fue corriendo, Ramiro, con mis 200 pesos. Espérate, Emilio. Seguro fue por nuestro millón de pesos. ¡Ajá, sí! No sé por qué siempre te hago caso. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Esperando un millón de pesos que seguro viene en camino. ¿Un millón de pesos? ¿Se ganaron la lotería o qué? No, el baboso de Ramiro me dijo que le diera 200 pesos a un vago que estaba ahí sentado pidiendo dinero. ¡Y se fue corriendo! ¡Eh, pues yo creo que ese ya no vuelve! Emilio, ya lo dice Toretto. Hay que tener fe. Sí, e inteligencia para no caer en tus babosadas. Yo ya me voy. A lo mejor y lo trae en pura moneda de apeso. ¡Ramiro, ¿qué estás haciendo? ¿No sabes que fumar mata? ¡Ay, relájate, Emilio! Este cigarro no hace daño. Claro que sí. Todo lo que entra en tus pulmones y que no sea oxígeno hace daño. Pues este es de puro vapor. Por eso se llama vapor. Pues aguas, ¿eh? Porque esa cosa hace que los hombres se vuelvan impotentes. ¿Qué hace? ¿Qué? Bueno, eso fue lo que yo leí. ¡Ay, pues no creo, Emilio! Eso debe de ser algo inventado por la gente. Pues allá tú si lo quieres comprobar. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? ¡Ramiro, ¿qué haces, hijo? ¿Estás fumando en la escuela? ¡No! ¡No, no, 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 profe! Bueno, prácticamente sí. Pero no es un cigarro normal. ¡Y entonces, cacho! ¡No me digas que tú ya le haces a eso, hijo! ¡No, profe! Es un cigarro de vapor. No hace daño. Según él. ¿Entonces ese cigarro no hace daño? ¡Ay, que sí hace daño! ¡Tú cállate, Emilio! ¿Me das una probada, Ramiro? Ok, pero ¿seguro que le sabe? En mis tiempos me decían la máquina de vapor. Me acababa dos cajetillas diarias. Está bien, ¿eh? Tenga. Me decían el tren andante, chavos. ¡Profe! ¿Profe, está bien? ¡Ay, Ramiro! ¿Cómo va a estar bien? ¿No lo ves que se está ahogando? ¡Profe, vuelven sí! ¡Vuelven sí! ¡Profe, no que le decían la máquina de vapor, el tren andante! Sí, chavos. Es que también estoy un poco enfermo de la garganta. Ahí está lo que no es malo. Ya casi se nos sirve este sonso. ¿Emilio? Oye, está bien que tú nunca tengas frío, pero eso ya es el colmo. Está lloviendo. No, si ahora sí tengo mucho frío. Nada más que se me olvidó mi suéter. Ah, bueno. Pero ya vámonos, Emilio, antes de que se inunde el metro. ¿El que sufres soy yo? Ya vámonos, Emilio, rápido. ¡Ay, ya ves, Emilio, te dije! Ya se inundó el metro. Si hubieras caminado más rápido en lugar de venir temblando todo el camino, hubiéramos llegado antes de que se inundara. Pues si alguien me hubiera prestado un suéter extra que tiene en su mochila, tal vez no vendría temblando todo el camino. Ya te dije, Emilio, ese suéter no se puede mojar, se encoge con el agua. ¿Y qué? ¿Me vas a decir que lo lavas con tierra? Bueno, ya, Emilio, olvida lo del suéter, ¿sí? ¿Cómo le vamos a hacer para pasar? Está todo inundado. Pues nada. Emilio, no me voy a meter a esa agua de tener cacadrilos. ¡No! Digo que no podemos hacer nada, ni modo que nos pasemos así. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Estuvo bueno el aguacero, ¿no? Hasta se inundó el metro. Profe, ¿de dónde sacó esa sopa? Era de un policía que estaba cruzando gente allá, y pues no iba a dejar que se le enfriara, ¿verdad? A mí me gusta mucho de esa. A ver, espere, profe, ¿qué no es ese cup noodle cooker? Sí, sí. ¿El qué? ¡El cup noodle cooker! Es la mejor taza para calentar sopa en el horno de microondas. Llevaré 10. ¿Qué esperan para tener su cup noodle cooker en sus manos? Es muy fácil, solo tienen que irse al link que está en la descripción del perfil de Diego Chávez y listo. Hola, profe, buenos días, ¿puedo pasar? ¡Uh! Ramiro, ahí te hablan. Eh, no, no sé de qué me hablas, Emilio. Ah, ya esté menso. Ahem, hola hermosa, ¿te han dicho que en tus ojos se despeje el cielo? Pues si tú no sabes, Miguelito, sí, ya se te está adelantando. Ah, ¿sí? Óyeme, méndigo chaparro, ella es mi, ella es mi, mi amiga, mi amiga nada más. A ver, chavos, ya esténse quietos, váyanse a sentar. ¿En qué te puedo ayudar, Valeria? Es que la misa Alejandra me mandó para ver si nos podía prestar dos sillas. A ver, permíteme un momento, hija. Eh, ah, sí, llévate esas dos de allá. Emilio, ayúdale a tu compañera, hijo. Ay, sí, ¿yo por qué? Que le ayude Ramiro, él es el que quiere con ella, yo no. Profesor, si quiere yo sí le puedo ayudar a mi compañera con todo gusto. Ahora sí ya sacaste boleto, mendigo hijo de pulgarcito. Ya te dije que Valeria es mi, es mi amiga nada más. Pero si quieres yo te puedo ayudar, Valeria, yo sí estoy fuerte. A ver ya, Ramiro, deja de estar peleando, hijo, y ayuda a tu compañera. Nada más hazte para allá, Valeria, no te vaya a lastimar. Parece que las atornillan al piso para que no las muevan, pero ahorita rompo el piso. Miguelito, ayúdale a tu compañero, por favor, hijo. Claro que sí, profe, hazte para allá. Vamos, Valeria. Bueno, es que ya la había despegado del piso. Ramiro, seguro que sí sabes cómo llegar, yo siento que ya nos perdimos. Emilio, confía en mí, sí, yo conozco la ciudad como la palma de mi mano, pues confiar en ti es sinónimo de peligro. A ver, Emilio, vamos a buscar en el GPS. ¿GPS? Ramiro, no que conoce la ciudad como la palma de mi mano, la palma de tu mano, pero yo nunca dije que conocía bien la palma de mi mano. Ay, está bien, hay que buscar en el GPS. Pues según el GPS es para allá. Ramiro, venimos de allá. A ver, Emilio, ¿quieres llegar bien, sí o no? Además, la inteligencia artificial supera la inteligencia humana. Bueno, a ti cualquier inteligencia te supera. Bueno, pues a ver si tú con tu inteligencia humana puedes llegar, yo ya me voy. Ay, no, Ramiro, era una broma, espérame. Ay, llevamos caminando media hora y ya me dio ambas. Emilio, yo te dije que no te comieras el lonche hasta que estuviéramos cerca de llegar. ¿Qué? El lonche te lo comiste tú y ni siquiera me guardaste las dos tortas que eran para mí. Bueno, es que por accidente me comí las cuatro tortas. Bueno, ¿qué? Cualquiera comete un error, ¿no? Ramiro, no tenemos lonche, ya se nos terminó el dinero y aparte estamos caminando en círculos porque este parque ya lo pasamos dos veces. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Oh, profe, no sé qué hace aquí, pero ya estamos salvados, Emilio, sí. ¿Qué? ¿Por qué o qué, chavos? Oh, profe, es que estamos perdidos. ¿Ustedes también están perdidos? Sí, no me diga que usted también. Llevo tres días perdido aquí preguntándole a la gente cómo llegar a mi casa, pero nadie sabe. Ay, a seguir buscando. ¿Cuándo? Llegué muy temprano. ¿Dónde están todos? Le voy a marcar a Ramiro, él debe de saber. Bueno, ¿Ramiro? ¿Qué onda, Emilio? Ramiro, ¿dónde están todos? Llegué al salón y no hay nadie. Emilio, es la última semana de clases, ya nadie va a ir a la escuela. ¿Qué? Pero si se supone que hoy le vamos a entregar el proyecto final al profe. Pues yo creo que ya ni el profe va a ir, Emilio. Mejor regrésate a tu casa a dormir. ¿O sea que me desvelé todo el fin de semana por hacer el proyecto para que el profe no venga? Sí, y además el proyecto era para los que necesitaban puntos, Emilio. ¿Tú ya habías sacado 10? ¿Y qué? ¿Tú no tenías que entregar ese proyecto entonces? No, Emilio, yo ya ni con ese proyecto pasaba. Pues le voy a marcar al profe para que venga a calificarme mi proyecto por lo menos. Pues suerte con eso, Emilio. Adiós. Ahora sí vas a ver ese profe. ¿Quién soy yo? ¡Ay, ese Emilio! Otra vez. ¿Qué pasó, Emilio? ¿Qué quieres, hijo? Quiero saber por qué no ha llegado al salón, profe. Emilio, ya es la última semana, hijo. Ya nadie va a la escuela. Pues sí, pero se supone que iba a calificar los proyectos finales. ¿A quién le doy mi proyecto? ¿Al conserje? Me parece buena idea, hijo. Dile que te ponga 10 por mil. Bueno, profe, me colgó. Don Tomás, me dijo el profe Julio que regresaste con Regina. Ven, Emilio, te voy a llevar a Bea. Espérate, espérate, Ramiro, ¿qué es eso de Bea? Babosos anónimos. Bueno, tú ya eres un baboso conocido, pero no importa, yo te voy a llevar. A ver ya, Ramiro, tengo que platicar contigo. ¿Ya me vas a decir cómo pasó? Bueno, es que una cosa llegó a la otra, y la otra, la otra. Emilio, esto es serio. ¿O quieres que te recuerde lo que hizo Regina para que la terminaras? No, no, ya sé. Bueno, te voy a contar cómo pasó todo. Uy, perdón, Regina, no me fijé. Está bien, Emilio, no te preocupes. Bueno, por favor, Regina, regresa conmigo. Todas estas tres horas han sido insoportables para mí. Emilio, ya no sé qué hacer sin tu amor. Por favor, regresa conmigo. ¿En serio hiciste que se arrodillara para que te pidiera perdón? Sí, no iba a regresar tan fácil con ella. Bueno, ¿y luego qué pasó? Bueno, pues me tuve que hacer un poco el difícil. No se la iba a poner tan fácil. No, Emilio, yo ya no quiero volver contigo. Me trataste muy mal enfrente de todos tus amigos. Por favor, regresa conmigo. Te juro que va a ser diferente, pero no me dejes, por favor. ¿En serio se humilló tanto? Pobrecita. ¿Y luego qué le dijiste? Pues me di cuenta de su arrepentimiento y la perdoné. Ok, ya está bien, Emilio, vamos a regresar, pero párate del suelo, por favor. Y según Emilio, así fue como regresó con Regina. Claro que no, Ramiro. Yo estuve ahí cuando Emilio se le arrodilló para rogarle que no lo dejara. Leria, ¿me esperas tantito? Voy al baño, no me tardo. Yo voy contigo, sí, bebito, porfis, porfis. Ok, ya está bien, vamos. Sabes que a ti no te puedo decir que no, nena. No puede ser, Miguelito, ya lo perdí. Si el Ramiro de antes viera al Ramiro de ahora, seguro se vomitaría en él. Tú no te preocupes, Emilio, tarde o tempa no tienen que terminar. Y si quieres, yo puedo ayudarte con eso. Créeme que es lo que más quisiera, Miguelito. Ahora no se separa ni para ir al baño, pero sé que es la felicidad de Ramiro y ni modo. Ay, Edamor, Edamor, a uno los vuelve felices y a otros más tontos. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? ¿Qué? ¿Por qué esas caras largas? Porque una niña llamada Valeria me robó a mi mejor amigo. Yo ya le dije que yo puedo terminar con su sufrimiento, pero no quiere. Tampoco exageres, Emilio. No estoy exagerando nada, profe. Ya no se separan ni para ir al baño. No te preocupes, Emilio. Deja que se casen y cumplan 10 años. Yo con mi mujer quisiera ir al baño, pero para encerrarle que no vuelva a salir. Emilio, 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 Emilio. Qué bueno que te veo. ¿Qué quieres, mal amigo? ¿Que no estabas con Valeria? De eso mismo te quería hablar, Emilio. Yo pensé que estar con Valeria iba a ser muy lindo y todo, pero ahora no me dejan ir al baño solo. No lleva ni dos semanas y ya no la soporta, Ramiro. No, ya no. ¿Me pueden ayudar, por favor? Emilio, me parece que tenemos trabajo. ¿Qué hacer? Yo jalo. Emilio, tenemos hora libre. No llegó el profe. Ramiro, entramos a las 7. Son las 7-1. Bueno, no, pero un minuto es un minuto. Además, tú eres el jefe de grupo, casi casi como el profesor. Déjanos salir, ¿sí? No, vamos a esperar otro rato, Ramiro. Ya si no llega, los dejo salir. Está bien. Ya. No, no ha pasado ni dos minutos, Ramiro. Ay, está bien. Emilio, ¿me dejan salir al baño? Tú sabes que sí, Regina, ve. Ay, por eso te amo, gracias. Oye, Emilio, ¿qué no se supone que íbamos a dejar pasar un rato para poder salir? Ay, Ramiro, por favor, ella nada más va al baño. Bueno, pero ya pasó mucho tiempo, ¿ya podemos salir a echar la reta? Ok, ya está bien. Oiga, no vino el profe, vámonos a las canchas. ¿Qué pasó, chavos? Buenos días, ¿qué hacen? ¿A dónde van o qué? Ay, tenía que llegar en el último momento, como siempre, de inoportuno, profe. ¿Qué? ¿Por qué? Ok, chavos, no me digan que ya se iban para las canchas. Por supuesto que no, profe, yo no los iba a dejar salir. Bueno, pues en ese caso vamos a trabajar, chavos, saquen su libro de matemáticas. No, 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 profe, Emilio sí nos quería dejar salir, nada más que como usted llegó. No, 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 Ramiro, si Emilio dice que no, él no. Ay, ya ves, Emilio, todo por aguafiestas. Güey, ¿por qué ya no salieron? Los estoy esperando en las canchas. Pues es que ya llegó el profe, bebé. Ramiro, ya vas abajo. Ay, mis ojos. Ramiro, ¿qué están haciendo? Nada, nada, nada. Entonces, ¿me puedes decir en dónde estaba tu mano? En mi bolsa. Emilio, no seas exagerado, no estábamos haciendo nada malo. A ver, chicos, ¿qué hacen aquí arriba? El receso está allá abajo. Sí, orientadora, con permisito, eh. Ramiro y Valeria, ¿qué estaban haciendo aquí en el salón ustedes solos? Pues platicando no creo. Pues aunque no lo crean, sí estábamos platicando. Esto es una alergia. A ver, ven para acá, Ramiro. Esto es labial. Orientadora, los dedos le huelen a mole verde. Cállate, por favor, porque nos vamos a ir a la dirección. No sé qué estaban haciendo ustedes dos solos aquí en el salón. No sé. Muy mal, Ramiro, muy mal. Castíguelos, orientadora. Aquí también te voy a llevar, Emilio, por estar incumbiendo a estos dos. Y tú, Valeria, pensé que eras una muchachita decente, una muchachita que se da a respetar. ¡Ja! ¿Cómo se ve que no la conoce? ¡Emilio! Bueno, ya estuvo suave, carambás. ¡Se callan! Valeria, Emilio y Ramiro me acompañan a la dirección. Orientadora, pero no estábamos haciendo nada malo. Valeria me estaba ayudando a hacer la tarea. No voy a estar repitiendo, Ramiro, por favor. ¡Ay, sí, ya está bien! Vamos. ¡Ves! Estuvo cerca, maestra. Por poco nos cachan. Es lo bueno que ya se fueron. Profesor, yo no me he ido. ¡Ay, Miguelito! Por fin en la prepa. Ramiro, ¿tú qué haces aquí? ¿Yo qué hago aquí? No, 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 no. Más bien, ¿tú qué haces aquí, Emilio? Yo puse esta preparatoria como primera opción. Pues yo también. ¿Y cómo demonios le hiciste para quedarte? Ah, eso sí, quién sabe, ni yo sé. ¿Y qué carrera escogiste? Contabilidad. Iba a escoger gastronomía, pero me acordé que a mí se me quema hasta el agua. ¡Ay, yo también escogí contabilidad! ¿Qué grupo te tocó? En el 10-109. A mí también me tocó ese grupo. No puede ser otros tres años contigo. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Ay, no, profe, ¿usted qué hace aquí? ¿No se supone que nada más da clases en la secundaria? No, hijo, aquí también doy clases. ¿Y usted qué materia da? Contabilidad, ¿por qué? Ay, no, entonces eso quiere decir que los voy a tener que soportar otros tres años. Ya no seas exagerado, Emilio, que estar contigo tampoco es muy bonito que digamos, ¿eh? Bueno, eso sí, en la secundaria nos la pasamos muy padre, a excepción de que el profe no nos enseñó nada y ahora no sé qué voy a hacer en la prepa. ¡Te equivocas, Emilio! Claro que les enseñé algo, hijo. A nunca confiar en las mujeres. Eso sí. Eh, miren, ya vamos a entrar y abrieron la puerta. Emilio, ¿me pasas la tarea? Ramiro, todavía ni nos dejan tareas, es nuestro primer día. Perdón, carnal, la costumbre. ¡Ay, baboso, vete a nalvear a la más vieja de tu casa! Ramiro, yo desde un principio sabía que iba a ganar Wendy, todos la queremos. Ay, sí, yo soy su fan. Ramiro, Alexis me pasó a dar una nalgada. ¿A Alexis? ¿El de sexto semestre? Sí, él. ¿El que mide como 1.90? Sí, él. ¿Por qué no vas y le dices algo? Pues yo no te lo recomiendo, eh, Ramiro. Dicen que un día no quedó a un chavo de un solo golpe. Ya, Ramiro, no seas miedoso, ve y dile algo. Ay, a lo mejor no se fijó. Sí se fijó porque hasta se fue riendo. A lo mejor y se acordó de un chiste. Ay, ya, Ramiro, ve y dile algo, le agarro las tepalcuanas a tu novia. ¿O qué? ¿Le tienes miedo? Emilio, Alexis me pasó a dar una nalgada, ve y dile algo. Pero lo hizo sin mala intención. Oye, además tú ya ni siquiera eres mi novia. ¿Y no me vas a defender entonces? Eh, sí, sí, pero más al rato. A ver, Emilio, dile algo, le agarro las tepalcuanas a tu ex. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Profe, Alexis nos andan aqueando a las niñas. Alexis, el pelado que mide como 1.90. Sí, profe, dígale algo, ¿también le tiene miedo? Claro que no, hija, aquí hay un hombre que las va a defender. ¿Dónde está, profe? A ver, Alexis. ¿Qué, profe? Me acompañas tantito a la dirección, hijo, por favor. Buenos días, chicos, ay, guácala, ¿a qué huele? Si huele a pedo es el David que se los está echando. Oye, Ramiro, yo no me estoy echando pedos, no sé por qué me echa la culpa a mí. Pues entonces tu banca rechina muy feo, David. No, Ramiro, no huele a pedo. Bueno, sí también. A ver, ya se les había dicho que la SEO personal es diario. Ya ves, David, ¿para qué no te lavas las patas? Uy, ya, Ramiro, deja de estar molestando. Pues entonces bañate diario, David, no nada más cuando es tu cumpleaños. A ver, ya te callas, Ramiro. Oiga, no puedo creer que ya vayamos a salir de preparatorio y ustedes todavía no pueden mantener su SEO personal. Pero yo sí me baño, orientadora, y no se vale que nos esté regañando a todos. Sí, orientadora, así se baña, pero en puro perfume. Ay, tú cállate, Emilio, que no te estoy hablando a ti. Se callan los dos. Les estoy diciendo a todos los que no se bañan diario. El SEO personal es diario, caramba. Orientadora, ¿y a los profesores también se les puede decir que se bañen diario? Sí, pero todos los profesores sabemos que tenemos que venir a seados diario. Pues el profe Julio parece que no sabe. Oye, Ramiro, ¿qué te pasa, hijo? Yo todos los sábados me baño. Lo necesite o no. A ver, profe Julio, el baño es diario, no cada sábado, y usted debería de poner el ejemplo más que nadie. Pero no es por ser cochino, orientadora, es para ahorrar agua, y tampoco soy planta para echarme agua todos los días. Bueno, chicos, les encargo, SEO personal diario, y no quiero volvérselos a repetir. Gracias, profe. ¿Profe? ¿Orientadora? Emilio, no es lo que piensas, hijo. Ah, entonces nos estaban besando. Entonces sí es lo que piensas, hijo. Pero no le vayas a decir a nadie, por favor. Nadie lo sabe. Profe, me ofende, mi boca es una tumba, no le voy a decir a nadie de esto. O sea que el profe y la orientadora son novios, pero ¿qué no se supone que el profe tiene esposa? Pues yo lo vi muy romántico con la orientadora. ¿Quién diría que el profe, siendo el profe, tenga más de una a sus pies? Sí. Oye, ¿y tú cómo sabes? Pues porque los vi besándose cuando iba entrando al salón, pero me pidieron que no le contara a nadie. ¿Y entonces por qué me contaste? Pues porque eres mi mejor amigo, y confío en ti, y sé que no le vas a contar a nadie. Pues claro que no, Emilio. ¿Entonces el profe y la orientadora son novios? Sí. Bueno, eso me dijo Emilio. Él los vio besándose, y Emilio nunca miente. Pues entonces el profe salió de Guatemala para entrar a Guatepeor. Sí, David. Pero no le vayas a contar a nadie, yo te lo conté porque sé que eres de confianza. ¡Ahí estás, Emilio! Quedamos en que no le ibas a decir a nadie sobre mi relación con la orientadora, y ahora ya toda la escuela lo sabe. Pero yo no le conté nada a nadie. Bueno, no solo a mi amigo Ramiro, pero yo sé que él nunca diría nada. Pues yo no sé, Emilio, pero si se llega a enterar la directora, tú vas a estar en muy serios problemas. Solo espero que no se entere mi esposa, porque si no, así ya estarías en serios problemas. ¿Cómo que tu esposa, Julio? ¿Qué no me dijiste que ya se habían divorciado? ¡Ey, ven para acá! ¡Pues por el momento el que está en serios problemas es usted, profe, ¡córrale! No manches, Ramiro, no traigo mi credencial y no me van a dejar pasar. Pues entonces no hay que entrar y mejor nos vamos a tomar. Ramiro, son las 7 de la mañana. Ah, mira, ya la encontré. ¡Ay, cómo dio ese profe! ¿Puedes creer que no me quiso revisar mi libreta nada más porque no tiene margen? Como si fuéramos niños de kinder. Solo por eso vámonos a tomar saliendo de la escuela. No voy a tomar nada más porque el profe no me quiso revisar mi libreta. Y aparte es lunes, ¿quién toma en lunes? Y solo por eso se enojó, yo ni siquiera tuve la culpa. Para empezar, yo ni conozco a esa niña. Pues solo deja que se le pase el coraje y ya después platican para solucionarlo. Mejor vamos a tomar para curar estas heridas que traigo por dentro. No, mejor ya vámonos al salón porque ya se terminó el receso. ¡A huevo, Ramiro, pasé con 10 álgebra y hasta me felicitó! ¡Pues vamos a tomar para celebrarlo! Que no, Ramiro, ¿tú piensas que todo en esta vida es tomar? Bueno, ¡Sí! Ok, pero nada más una y nos regresamos, ¿eh? ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? ¿Y ahora por qué tan triste, profe? No me diga que ya lo dejaron sus dos mujeres por andar de infiel. No es que se enojó la orientadora conmigo y dice que ahora sí ya me va a despedir. Pues no esté triste, profe. No, pues gracias, Emilio, ya no estoy triste, hijo. ¿Y si mejor nos vamos a tomar? Pues vámonos, chavos, ahora sí traigo 20 pesotes para que nos pierdamos en el vicio. Este... ¡Profe! ¡Profe! ¡Le habla la orientadora! ¡Corra, rápido! Emilio, Emilio. ¡No manches, Ramiro, le pegaste a David! ¡Ramiro, déjame de aventar tus bolitas de papel! Ya David, fue sin querer. Emilio. Ramiro, recógeme esa bolita de papel inmediatamente. Hasta allá en la orientación se escuchan tus gritotes. Sí, orientadora. A ver, su compañero David se fue a quejar conmigo la orientación de que le están aventando bolitas de papel. Yo no fui orientadora, fue Ramiro. Qué gran amigo eres, Emilio. Ramiro, ve por una escoba a la conserjería y te me pones a barrer todo el salón. Ay, ya ves, David, todo por tu culpa. Ahora en lugar de David te vamos a decir el niño chismes. Ya, Ramiro, ve por la escoba. Rápido. Ya voy. ¿Puedo pasar a orientadora? Todo el salón, Ramiro, y muévete, y que quede bien limpio. Órale, muévete. Ahora sí. ¿Qué, qué, qué? Ay, nada más alcen bien sus patas, ¿sí? Ya ves, Ramiro, te dije que estudiaras. Como que tienes basura ahí, Emilio. No, Ramiro, ya. Ya te apuras, Ramiro, por favor. Si sigues de gallito te vas a poner a barrer pero toda la escuela. ¿Qué pasó, chavos? Buenos días. Alza bien tus patas, Emilio. Ya ves, Ramiro, te dije que estudiaras, hijo, pero no me haces caso. Regina, deja de estar tirando basura. Ya ven, chavos, les dije que Ramiro es bien alegre, porque siempre va riendo. Lo bueno que no se dedica a ser comediante, profe, porque si no ya se hubiera muerto de hambre. Güey, ¿qué pedo? Tu novia entró llorando. Sí, voy a ver qué tiene. Valeria, ¿qué tienes? ¿Te pasa algo? No, quiero estar sola, por favor, Ramiro. A ver, Ramiro, quítate, déjame ayudarla. A ver, Regina, ella me acaba de decir que quiere estar sola. Pues sí, Ramiro, pero eso el lenguaje de mujeres quiere decir que quiere estar con su mejor amiga. ¿Qué pasó, bebé? ¿Qué tienes? Pues aquí en el diccionario no dice nada. Si quieres me puedo quedar aquí contigo, Valeria, para lo que necesites. ¿Qué no, Ramiro? ¿Qué no entiendes que quiere estar sola? Ramiro, mejor vente para acá conmigo. A ver, Valeria, veme. Tú no hiciste nada malo. Repite, tú no hiciste nada malo. Yo no hice nada malo. Ok, ahora que ya estás más tranquila, cuéntame. ¿Qué pasó, bebé? Es que mi mamá me castigó porque en el semestre pasado saqué 9.9 y no 10. Ok, ya a ver, pero tú sabes que en este semestre le vas a echar ganas para que saques 10. Pero es que ya me prohibió andar con Ramiro. Valeria, pero es que yo no... Ramiro, ya íbamos. Bien, a ver, Emilio, llévate a tu amigo a otro lugar porque no está ayudando mucho que digamos. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Nada, profe, aquí viendo que ya tenemos una psicóloga nueva en el salón. Ah, sí, ¿Quién es? Regina. Ah, qué bueno. Oye, Regina, fíjate que ayer mi esposa me gritó que era un bueno para nada. ¿Qué puedo hacer, hija? Ok, a ver, veme. Tú no hiciste nada malo. Repite, tú, yo, no hice nada malo. No, nada más la engaña con la orientadora Susy. Ay, bebé, si mejor nos saltamos la clase, es que no hice la tarea de química. Ay, vale, pero es que yo le tengo que entregar mi libreta para que me la revise. Valeria, ven para acá, por favor. Ay, no le hagas caso, bebé, nada más quiere estarte molestando. Valeria, te estoy hablando, si no vienes voy a ir porque ya está a tu salón. Ay, ¿qué pasó, orientadora? ¿Por qué traes el cabello pintado? ¿Eso está permitido en el reglamento escolar? Pero si no lo tengo pintado, es mi cabello natural. Ah, sí, es natural. Entonces, ¿por qué traes la raizota negra ahí? Pues porque así es mi cabello. Además, yo escribo con las manos, no con el cabello. Sí, Valeria, pero en el reglamento escolar claramente dice, no se permite el cabello pintado, ni extensiones. ¿Es negra? ¿Tu raíz es negra? Ay, vas a decir que no sabía, Ramiro. Si luego, luego se ve que el único que tiene de rubia es lo payasa. A ver, ya se callan los dos. Yo no sé, Valeria, ¿cómo le vas a hacer? Pero ese cabello lo quiero despintado para mañana. Orientadora, ya le dije que mi cabello es natural. Sí, orientadora, el color de su cabello es natural, nunca se lo ha pintado. Ay, Regina, como si no te conociera cómo eres de alcahueta. Ya mejor vete a tus salonos y no te voy a quitar esa chamarra que ni siquiera es el uniforme. No puedo creer que me hayas engañado, Valeria. Adiós. Eso está mejor que la novela que ve mi espó, mi espó, mi espó, espó es mi perro. Bueno, ya te dije, Valeria, mañana traes ese cabello despintado o no entras. Y eso te va a afectar en tus calificaciones. No te preocupes, Ramiro, yo te ayudo con tus chiquis triquis. Ok. Mi amor, deja pasar a Valeria, es una de mis mejores alumnas. Ay, está bien, mi profe Julio, pero tú me lo pagas al rato, ¿eh? Regina, ay, guácala, le vi su cosa a David. ¿Que le viste su qué a David? ¡Su cosa! ¿Y me lo dices así, tan quitada de la pena? Ay, Ramiro, no fue intencionalmente, David le anda enseñando su cosa a toda la escuela y yo por accidente lo vi. ¿Y qué tal está, bebé? Ay, Regina, ¿para qué quieres saber eso? Ay, pues, por pura curiosidad nada más. Ramiro, no vas a creer lo que acabo de ver. Sí, ya sé, tú también le viste su cosa a David. ¿Qué? No, otra vez vi al profe y a la orientadora demostrándose cariño. ¿Y por qué dices que le vi su cosa a David? Pues porque se lo anda enseñando a toda la escuela y Valeria lo vio accidentalmente. ¿Y qué tal está Valeria? ¿Qué? Ay, a ver, es por pura curiosidad, ¿eh? Bueno, entonces hay que encontrar el baboso de David y llevarlo con la orientadora. Ay, no, guácala, yo no quiero tocar nada que tenga que ver con David. ¿Y qué tal si se lo enseña Regina también? La va a dejar toda traumada. ¿A poco no lo harías ni por ella? No, ella me dejó con un trauma peor y yo creo que se lo merece. Pues sí, pero mira, Emilio, allá va, vamos por él. David, guárdate esa cosa. Creo que ya no voy a volver a dormir, Ramiro. Ni yo, porque Dios tiene sus preferidos, porque a él y no a mí, Dios. Ahí estás, Emilio, dime qué viste, hijo. Su cosa, o mejor dicho, su cosota. Emilio, pero si la orientadora y yo solo nos estábamos besando, hijo. No, profe, no se refiere a usted. Es que David anda enseñando su cosa, por toda la escuela y nosotros también lo vimos. Pues cómo ha de estar, chavos, que ya me los dejaron bien traumados. ¿Qué pasó, chavos? Buenos días, vamos a empezar la clase. ¿Escuchan eso? ¿Ves la alerta sísmica? Chavos, se está temblando. Ay, no, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué? No, ¿qué? Ay, no. Profe, tranquilo, ese simulacro no se nos vaya a ir. Emilio, ¿cómo se va a ir? ¿Qué no ves que le está dando un ataque al viejo? No, digo que no se nos vaya a ir al otro mundo. Profe, reacciones, eso lo fue al simulacro. Ay, mi amor, ¿qué te pasó? ¿Qué diga? Profe, Julio, ¿qué le pasó? Se desmayó de asusto porque pensó que era un temblor de verdad. Chavos, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué estoy tirado en el piso? Pues porque ya está viejito, profe, se infarta con cualquier cosa. Ay, no, se está moviendo el piso, ahora sí es un temblor de verdad. ¡Corran! A ver, chicos, ya saben, no corro, no grito y no empujo. Bajamos, por favor, ordenadamente al patio. ¡Vamos, rápido! Se está moviendo bien feo, se va a caer el salón. Chicos, olviden todo lo que les dije, dejen todo y vámonos para el patio de abajo. ¿No sienten como que se nos olvidó algo en el salón? No, ¿cómo qué? La orientadora nos dijo que dejáramos las cosas. No, es algo como... ¡El profe! Ay, mi amor, ya voy por ti. ¿Qué diga? No se desespere, profe, Julio, ahorita vamos por usted. Ayuda, chavos, orientadora, no puedo caminar. Batman, ayúdenme. Ay, vale, y estoy muy feliz, bebé. Ay, cuéntame por qué, Regi. Ya te había contado, bebé, va a venir Alexis por mí a la salida. ¿Quién es ese tal Alexis? Ese nuevo novio de Regina, Emilio, pensé que ya sabías. O sea que ella tiene otro novio. Pues bien por ella, yo estoy trabajando en mí para ser mejor persona. Ya, Emilio, si quieres puedes llorar, yo no le voy a decir a nadie. Por favor, Ramiro, ni quien quiera llorar, esta piña ya no es de esos tacos. Ella me perdió cuando me engañó con Miguelito. Bueno, sí, tienes razón. Además, ya tengo una mujer con quien puedo ver películas, comer palomitas y pasar tiempo juntos. Emilio, tu mamá no cuenta. Bueno, ya, ojalá no nos los encontremos al rato en la salida. Y recuerda, Emilio, nadie es mejor que tú. Hola, mi amor, ¿nos vamos? ¿Es ese nuevo novio de Regina? Sí, bueno, pero recuerda que tú tienes bonitos sentimientos, Emilio. Ay, por favor, ¿qué tiene él que no tenga yo? Bonita voz, cabello brilloso, está alto, va al gimnasio, tiene bonita sonrisa. Oye, Ramiro, ¿de qué lado estás? Si quieres ya ve y dile que te gusta. Lo siento, Emilio, me dejé llevar por el momento. Espera, Ramiro. Oye, Alexis, ten cuidado porque después le da por poner el cuerno. No le hagan caso a mi amigo. A veces a él le da por decir verdades. Ya, vente, Emilio. Y no la trates tan bonito, no vaya a ser que se aburra tan bien. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Tratando de tranquilizar a Emilio. Ya vio al nuevo novio de Regina, ¿verdad? Emilio, Emilio, aviéntamela. Ahí te va, Ramiro. Ay, ya tené mi mochila. A ver, ya pásate a tu salón, Oscar, y no te quiero volver a ver caminando por toda la escuela. Sí, creo que se quedó arriba, Emilio. A ver ya, silencio, se callan. Sus gritos se escuchan hasta la orientación. ¿Dónde está la jefa de grupo? ¿Tenemos jefa de grupo? Sí, es Regina. Ah, por eso no me dejaba salir al baño. A ver, ya silencio. Regina, ¿por qué Oscar se andaba paseando por toda la escuela? Ah, no sé, orientadora. Él me dijo que nada más iba a ir al baño. Ah, pues se fue a caminar por toda la escuela. ¿Por qué todos están gritando y están parados? Es que yo les digo que se sienten y no se sientan y no me hacen caso, orientadora. Ah, pues si no te hacen caso, me los mandas a la orientación y punto. Es que no me hacen caso, orientadora. Yo les digo que se metan y no se meten. A ver, ¿de quién es esa mochila? ¿Qué hacen la lámpara? Es mía, orientadora. Es que Ramiro y Emilio me la aventaron para allá arriba. Ramiro y Emilio, le bajan su mochila a su compañero David, por favor. Si nada más estábamos jugando contigo, David. No te tengo miedo, ¿cómo la ves? Ah, ¿no? A ver ya, Ramiro, deja de estar de gallito. Los dos se me van a ir a la orientación y tú, Regina, no puedo creer que hayas dejado que le hicieran eso a tu compañero David. Ay, ya, orientadora, yo no tengo la culpa de que el profe no esté con nosotros por estarse besando con las maestras allá atrás. No es cierto, Regina. ¿Cómo te gusta decir puras mentiras, hija? ¿Qué pasó, orientadora? ¿Qué hace aquí? Lo voy a estar vigilando, ¿eh, profe? Hasta luego, chicos, échenle ganas. Vale, me regalas perfumes que siento que huelo a sudor. Pues mejor bañate. Pues yo sí me baño, fíjate, yo no soy como otras personas que no se bañan disque para ahorrar agua. Emilio, ¿por qué le dijiste a Regina de mi secreto del por qué no me baño? Ah, yo ni siquiera estaba hablando de ti, Ramiro. Valeria, ¿sí me regalas perfume porfis? Regina, si te vas a echar perfume, vete para allá afuera. Pues no, yo me voy a echar perfume donde yo quiera. Ah, qué rico huele. Sí, huele rico. Sí, es que es Citrus Marín de Dozier. ¿Dozier? ¿Qué no es la marca de perfumes que se inspira en grandes diseñadores para hacer sus perfumes orgánicos? ¿Y también hay para hombre? Sí, hay para hombre y mujer, los puedes comprar en el enlace que está en la descripción del perfil de Diego Chávez. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Estamos hablando de los perfumes orgánicos de Dozier. Pues huelen riquísimo, ¿eh? Cosas que hacen los amigos príncipe. Te aparta un lugar junto a él. Ramiro, Ramiro, siéntate acá, ya lo calenté por ti. Gracias, Emilio, ya voy. Te avisa cuando no escuchas el pase de lista. ¡Emilio Alvarado! Emilio, te hablan. ¿Quién? El profe, está pasando lista y ya te nombró. Di presente. Ah, sí, presente, profe. Te comparte de sus galletas favoritas. Ramiro, ¿quieres una galleta? Sí, Emilio, sabes que son mis favoritas. Lo sé, ¿quieres otra? Te espera hasta que termines de anotar para salir juntos. Emilio, si quieres ya vete adelantando. No, te espero, mejor apúrate para que ya nos vayamos. Listo, Emilio, ya terminé. ¿Y tú, principio o princesa, con quién cantas? Y cálese mi compa 4x4, 16, y puro corrido bélico viejo. Coco, agua, coco, agua, coco, coco, agua. Ahora tú qué traes, Ramiro? Ando cantando un corrido bélico viejo, es un temita nuevo que andamos estrenando por ahí. ¿Y en dónde que no la he escuchado? Viejo, tú ten paciencia, pronto va a estar en todas las plataformas de music ahí para que la vayas a escuchar. Ok, y está bien, pero ¿por qué hablas así como el Felipe? Bueno, ya está, estamos viéndolo de un video oficial para la gallinita Coco, y estaba pensando en ti para que fueras el protagonista. Ah, sí, ¿y qué tengo que hacer o qué? Ah, pues solo tienes que salir con un traje de gallina, una gorrita y una mochila bien belicona, y bailar más o menos así, mira, así, Coco guagua, Coco guagua. No voy a salir bailando como si fuera una gallina en tu video, Ramiro, no manches. También tenía pensado contratar a dos modelos para que salieran bailando a tu lado. Que, por otro lado, yo soy tu amigo y tengo que apoyarte en todos tus proyectos. ¿Y qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Estoy convenciendo a Emilio para que salga en el video oficial de la gallinita Coco guabelicona. Oye, Ramiro, tú ya me habías dicho a mí que yo iba a salir en tu video, hijo. Pues sí, profe, pero no quiero tener problemas con sus mujeres. Ay, yo quería dos modelos bailando conmigo. Todo lo que quieres es hablar modelos bailando contigo, yo sé que tú puedes, amigo, vamos. Ramiro, ya se pueden callar, por favor, no me dejan escuchar al profe. Shhh, pues pásate para enfrente, Emilio. Tú puedes, Rolly, vamos, vamos. No, porque enfrente ya no hay lugar. ¿Qué tanto hacen? Estamos viendo una carrera de moscas. Vamos, Rolly, tú puedes. ¿Es en serio? ¿Una carrera de moscas? Ay, está ganando Rolly. Sí, le aposté 10 pesos a Rolly. Vamos, Rolly, por favor, gana. A ver, chavos, ya se pueden callar allá atrás, por favor. Espérese, profe, estamos viendo una carrera de moscas y ya casi gana la mía. Bueno, chavos, se callan, o los voy a tener que sacar del salón. Ya, profe, cállese. Sí, profe, cállese. Vamos, Rolly, tú puedes. ¿Emilio? Tú puedes, Rolly. ¿Qué? ¿Por qué me ven así? A ver, espere. Echésele, Emilio, de adeveras. Emilio, ¿me puedes repetir lo que me acabas de decir? Sí, profe, que se calle, no me deja ver la carrera de moscas. A ver, venga para acá los tres. Se está volviendo salvaje. Bueno, reportados, pero al menos ganó Rolly. Pues yo sigo pensando que tú no eres Emilio. ¿Qué onda, Emilio? ¿Vienes pedo, Ramiro? ¿Dios? Bueno, no mucho, no mucho, pero shh. Ramiro, ¿por qué vienes pedo? Porque si no el convivio navideño iba a estar aburridísimo. Pues sí, pero el convivio es mañana. Bueno, ya, Emilio, pareces mi mamá. Mejor dale un trago. ¿Qué traes en esta botella? ¡Futa! ¿Qué es esto? Tequila con refresco. Bueno, ya, tú vale. Ok, pero nada más porque nunca he tomado en mi vida, ¿eh? Esto no trae refresco. Ah, con razón, estaba bien fuerte. Ten. Emilio, eres una niñita. Ya los escuché a los dos. Esta botella no tiene agua, tiene tequila. Agarra, ¿y quién dijo eso? Ah, la chaparrita. Bueno, tú no digas nada, Valeria, ¿ok? No, sí le voy a decir al profe. ¡Profe! ¿Quién me habló? Yo, profe. Ramiro y Emilio trajeron tequila en esa botella. ¿Tequila? A ver, chavos, permítanme un momento, por favor. Ramiro, ¿me prestas tu botellita, hijo? Eh, es mía. Cómprese la suya, viejo rata. A ver, Emilio, dame permiso, hijo, préstame tu botellita. ¡Futa! ¿Qué es esto, Ramiro? Agua. Pues aplicaste la de Jesús, hijo, ya la convertiste en vino. Emilio, ¿es en serio que te vas a pelear en la salida? No, no me voy a pelear. Pues estás diciendo que el novio de Valeria va a venir en la salida a cantarte un tiro porque le estás coqueteando a su novia. Pues yo no me voy a pelear, Ramiro. Ay, ¿vas a quedar como niña contilín? Eh, sí. Emilio, no te preocupes, yo voy a estar ahí. ¿Tú me vas a defender de ese orangután? No, no, digo que voy a estar ahí grabándote. Es la primera golpiza de tu vida. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hace, profe? Aquí borrando a Emilio de la lista. Con la tremenda golpiza que le van a dar a la salida, no creo que la cuente. Ya les dije que no me voy a pelear y cuando digo no, es no. Ramiro, no estoy seguro de esto, me van a matar. Además, mira, el novio de Valeria parece ratero con esa mirada perdida. Tú no te preocupes, Emilio, ya ves lo que dicen, perro que ladra no muerde. ¿Tú eres Emilio? Depende de quién lo esté buscando. Eh, Brandon. Estoy acá, señor Brandon. Te voy a partir tu madre, enano. ¿Dónde está tu mamá? Ja, 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 ¿De qué te ríes, enano? Pues órale, no te tengo miedo. Emilio, ¿qué hiciste? Yo, yo solo me defendí. ¿Qué hiciste, Emilio? No reacciona. Profe, ¿puede apagar su música? Lo siento, chavos, es que me dejé llevar por el momento. Profe, a ver, guarden silencio todos, va a hablar Ramiro. ¿Qué pasó, hijo? Solo le iba a pedir permiso para ir al baño. Pero por supuesto que sí, hijo, ve, tárdate lo que quieras, tómate tu tiempo. Gracias, profe. Profe, yo también tengo ganas de ir al baño. Te esperame un momento, hijo. Ten, Emilio, ¿qué yo qué hago con esto? Pues no que te anda tanto del baño, hijo. Pides permiso para ir al baño como si de verdad trabajaras. Pero si yo ya acabé las actividades. Ah, sí. Pues no hay permiso para ir al baño, chavos. Y para la otra te traes tu pañal, Emilio. Profe, ¿qué pasó, Ramiro? ¡Ey, Emilio, te callas! ¿Qué pasó, Ramiro? Es que no le entiendo esta pregunta, profe. Pues la verdad no me sé, no me sé la respuesta, Ramiro. ¿La sé? Profe, ¿me puede venir a explicar esta pregunta? Claro que sí, Emilio. Y de paso ya te resuelvo todo el examen, ¿no? No, solo quiero que me explique esta pregunta. A ver, chavo, les dije que estudiaran para este examen. Si no estudiaron, es su problema. No, y casi la cacha su marido. Bueno, lo bueno es que el que no cacharon fue a usted. Valeria, Valeria. Permíteme un momento, Ramiro. Ya te callas, Emilio. No hombre, platique y platique y platique. No dejas que tus compañeros se concentren. Pero si nada más le iba a pedir goma a mi compañera. Yo les dije, chavos, a que copiaran le iba a romper el examen. Préstame tu examen, Emilio. Pero no estaba copiando. Y Emilio, apúrate, se va a llenar el metro y va a empezar a oler a pazuco. Ay, espérate, Ramiro, si cuando tú estás con tu ligue, yo no te digo nada. Ay, Regina, cada momento que paso contigo es espectacular. Ya, Emilio, eso se lo dices por mensaje. Ya, borra, Ramiro. Bueno, entonces cuando estés en tu casa me avisas, ¿ok? Te amo, Regina. Ay, cómo mueles. Ya vámonos. Ya vámonos. Ya de estar bien lleno el metro, Emilio. Ya ves, Emilio, te dije, ya está bien lleno el metro. A ver ahora cómo pasamos. Y si no pasamos, tú me vas a cargar. Bueno, ya, perdóname. Yo no tengo la culpa de estar tan enamorado. La culpa la tiene el corazón. Ya, Emilio, deja de estar con tus cursilerías y mejor ponte listo, porque vamos a tener que pasar por toda esta muralla de gente. Ok, sí, está bien. Con permiso. Con permiso. Emilio, Emilio, quítese señora. Este baboso ya se me perdió. Oye, no soy ningún baboso y no estaba perdido, estaba atrás de ti. Bueno, lo de baboso es un decir. Con permiso, con permiso. Señora, déjeme de estar tocando la nalga. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Nada, profe, estamos intentando sobrevivir también. Eh, ya ni me digas, yo no me puedo comer ni a gusto mi avena. ¿Y por qué no se la comió en la escuela? Ey, ¿quién está abriendo mi mochila? Es que no era mía, chavos. A un señor se le quedaron atrapadas las manos con las puertas del metro y la avena se quedó afuera y que la agarro. Profe, no me diga que ese es el Rapid Outmill Cooker. Sí, chavos, es... Ey, 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 ¿va a ser otro comercial del Rapid Outmill Cooker? Sí, es que es genial. Y ya saben, chavos, vayan salín que está en la descripción del perfil de Diego Chávez para que tengan el suyo. Bueno, chavos, esos son sus equipos. ¿Alguien esté inconforme con el suyo? Yo, profe, ¿yo puedo trabajar yo solo? Eh, no, ¿alguien más? Profe, yo no quiero trabajar en equipo. Emilio, ¿por qué no quieres trabajar con nosotros? Porque trabajo mejor solo. Ustedes nunca hacen nada, siempre me dejan todo a mí. Claro que no, Emilio, yo siempre hago los dibujos. Pues sí, pero tus dibujos de muñecos de palito no cuentan. A ver, Emilio, ¿por qué no quieres trabajar en equipo? Con el equipazo que te tocó. En serio, profe, me tocó al rancherito Montaperros, al morro que se saca los mocos y se los come, y al inútil este. Oye, amigo, yo no me saco los mocos y me los como. Ah, ¿no? No, primero los vuelo para saber si son de buena calidad. Por favor, profe, déjeme trabajar individualmente. Ya te dije que no, Emilio, vas a tener que aprender a trabajar en equipo. Profe, esto no se parece nada a un equipo, y le aseguro que yo voy a ser el que termine haciendo todo el trabajo. Pues es eso, Emilio, o trabajas en equipo o te vas reprobado. Pues siendo así, prefiero reprobar. ¿Seguro, Emilio? Sí. Bueno, pues en mi clase ya está reprobado, eh, vele avisando a tus papás. ¡Un momento! Cuando dijo rancherito Montaperros, se refería a mí. Ay, Felipe. ¿Dónde, Emilio? ¡Ah, la madre! ¿Qué es eso que traes en el cachete? Es un granito. Pues parece un volcán. ¿Te lo puedo reventar? No, y menos con tus manos todas cochinas. Me las voy a lavar si quieres. No, ya te dije que no, deja mi grano. Ah, por favor, Emilio, solamente un pellizquito. Que no, ya déjame a mí y a mi grano en paz. Te juro que va a salir rápido. ¡Eh, Ramiro, ¿qué haces? Ay, es que tu grano ya está muy grande. Te juro que va a ser rápido. Que no, ya te dije que no. ¿Y si te doy... 10 pesos? No, gracias. Ok, ya me voy. ¡Te voy a apoyar ese grano! ¡Ah, que no, Ramiro, ya en serio! Ok, ya está bien. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? ¿Qué es eso, Emilio? Un grano, ¿por qué? Porque a mí también me salió uno, hijo, mira. Pues ni lo hubiera dicho, ¿eh? ¿Por qué, Emilio? ¡Profe, yo le reviento su grano! ¡No, no, 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 Ramiro, aléjate, hijo. Ándale, profe, va a ser rápido, le doy 10 pesos. Que no, Ramiro, aléjate de mí, grano hijo. Bueno, por lo menos ya no me está molestando a mí. ¡Ramiro, aléjate de mí! Emilio, 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 necesito que me hagas un favor. Dinero no tengo. No, no es eso. Ah, ¿no? ¿Entonces qué? ¿Me echas aguas? Es que me voy a ir con Noemí atrás de los salones de segundo en la salida. ¡No, menos! La última vez me salió una perrilla en el ojo. Ay, Emilio, solo fue un besito. Por favor, sí, no te lo vuelvo a pedir nunca. Ok, sí, ya está bien, vamos. Ramiro, ya, dijiste que nada más iban a ser diez minutos. Ay, Emilio, espérate, sí, como si yo te dijera algo cuando tú te estás besuqueando con Regina. ¿Emilio? Está ocupado. ¡Ay, profe! ¿Qué hace aquí? Bueno, es que me quedé de ver con una maestra atrás de los salones. Bueno, más bien, ¿tú qué haces aquí, hijo? Ya se fueron todos. ¿Yo? Emilio, te dije que vigilaras bien. Hola, profe. ¡Ah! Es que lo estaban maquillando. ¿Sabía que por las tardes es payaso? ¿En serio, Ramiro? ¿En serio? Sí, sí, de hecho se saben muchísimos chistes, buenísimos, por cierto. Sí, sí, se sabe el de, el del pepino y el molusco. Ramiro, ese es el chiste que cuenta el papá de Nemo en la película. Es que no me sé ningún chiste. Bueno, no es que le hace falta calentar. Ya sabe, profe. Listo, Ramiro, ya aprendió. Nada más acuérdate de ser discreto, si no el profe se va a dar cuenta. Emilio, ¿tú crees que el profe se dé cuenta de que estamos haciendo una bistecisa en el salón? Pues sí. El profe no ve más allá de sus dentes todos chuecos, no se va a dar cuenta, a menos de que alguien le diga. Profe, huele bien feo acá atrás. Pues ya les he dicho que se bañen diario, chavos, el aseo personal es diario. No, profe, huele a humo, no a mugre. Ahorita van a ver con el profe. Profe. No, no, Valeria, no le digas. Si no le dices, te damos un taco. No, ahorita van a ver. Profe. Ahora, ¿qué quieres, Valeria? ¿Qué quieres, hija? Ramiro y Emilio están haciendo una bistecisa en el salón. A ver, permítanme un momento, chavos. A ver, Ramiro y Emilio, ¿Quién les dijo que podían hacer una bistecisa así? Eh, ¿así? ¿Cómo, profe? Pues así, sin invitarme, chavos. Si me hubieran dicho, hubiera traído las chelas. No se preocupe, profe, esas las trajo Felipe. Sí, profe, yo las traje. ¿Quiere una? Eh, no. Ah, bueno, más para nosotros. Nos le echamos, ¿qué? Profe, ¿qué no les va a decir algo? Están prendiendo carbón en el salón. Eh, tienes razón, Valeria. ¿Me dan uno de bistec, uno de asada y uno de longaniza? Es que no pasé a desayunar a mi casa, chavos. Trabaja uno de bistec, uno de asada y uno de longaniza, Ramiro. 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 Yo quiero uno de asada. ¿Qué pasó? Te quedaste dormido a media clase. Es que tengo mucha hambre. Ramiro. 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 ¿Qué quieres, Emilio? Estabas durmiendo. ¿En serio? Yo pensé que me había dado parálisis del sueño y así me había venido a la escuela. No, digo que estabas durmiendo en el salón. Ah, sí, es que me desvelé ayer en la noche. ¿Haciendo el proyecto de química? No. Viendo videos de 50 cosas que no sabías hace 5 minutos. ¿Tú sabías que desvelarte te resta tiempo de vida? Pues si sigues así, no creo que te quede mucho tiempo de vida que digamos. Ramiro. 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 Ay, ¿qué? ¿Qué quieres? Ramiro. Ramiro. Emilio, despiértame a tu compañero, por favor. Sí, profe. Ramiro. Ramiro, no mames, güey, te hable, profe. ¿Qué? Góquela, no dejen dormir a uno a gusto, caramba. ¿Qué? Te estás durmiendo en mi clase, hijo. Vete al baño, te lavas la cara y te vas a despejar un rato al patio. Sí, ahorita vengo. Profe, ¿puedo pasar? ¿Ya te despejaste, hijo? Sí, pero me dio sueño y me quedé dormido en la jardinera. Bueno, ya siéntate, Ramiro, pero te vuelves a quedar dormido y... Ya se quedó dormido otra vez, profe. Permítame un momento, chavos, yo lo voy a despertar. Ramiro, Ramiro, despiértate, en mi clase no se duerme, hijo. ¡Cállese! ¡Profe, ya terminé, ¿ya me puedo ir? Sí, Emilio, sal, hijo. Los demás apúrense, chavos, por favor. Ramiro, te espero acá afuera. Sí, Emilio, no me tardo. Ramiro, Ramiro, ya, ya voy, ya casi termino. Ramiro, tómale foto y ya en tu casa lo pasas a limpio. No, Emilio, porque si no en mi casa se me olvida pasarlo a limpio. Apúrense, chavos, que ya me quiero ir. Emilio, si quieres ya vete adelantando. No, te espero, pero apúrate. Ramiro, apúrate, hijo, por favor, ya solo quedas tú. Ya voy, profe. ¿Quién lo manda a escribir la Biblia en el pizarrón? Ramiro, ya. Espérate, Emilio, ya te dije que si quieres te adelantes. No, ya te espero. Si quieres yo te lo copio. No, porque tu letra ni la entiendo. Ya, Ramiro, si quieres luego se lo pides a Emilio. Ay, profe, ¿quién lo entiende? Primero está Mueli, Mueli, que quiere que copiemos todo el pizarrón. Eso lo hubiera dicho hace rato. Ahora se friega. Sí, Ramiro, yo te lo paso. No, ya casi termino. Y ya. Listo, ya terminé. Emilio, ya terminé. Y ahora, vámonos a ver si todavía alcanzamos transporte. Chavos, 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 no me dejen que aquí espantan. Emilio, no te puedes hacer tres horas de tu casa a la escuela. ¿Cómo crees? ¿En serio no me crees que me hago tres horas de mi casa para acá? Tengo que tomar un camión, el metro y una micro. Bueno, ¿y qué por tu pueblo no hay escuelas o de plano te gusta viajar mucho? Obviamente sí hay escuelas, Ramiro, y no es un pueblo. Bueno, creo. Solo que esta fue mi primera opción y me quedé. Emilio, entramos a las siete de la mañana. ¿A qué hora te despiertas? Bueno, no, a ver, la pregunta es, ¿duermes? ¿Cómo no voy a dormir, Ramiro? Parecería zombie. Claro que duermo. Solo que me despierto a las tres y media de la mañana para que me dé tiempo de hacer mis cosas. ¿A las tres y media? Emilio, yo me duermo a esa hora. Bueno, tú porque vives en frente de la escuela. Otros no somos tan privilegiados como tú. Efectivamente, Emilio, yo no podría vivir tu vida. Ya lo sé. A veces ni yo puedo. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Profe, ¿no se le hace muy temprano como para estar comiendo sopa? A ver, Ramiro, en primera no es sopa, es ramen. Profe, no me diga que ese es el Rapid Ramen Cooker. Sí, hijo, ¿por qué? Porque yo tengo uno igual, profe. Sí, es demasiado rápido hacer ramen en el Rapid Ramen Cooker. Solo le tienes que poner el ramen, echarle un poco de agua y meterlo al microondas. Y ya, tú le echas los complementos que tú quieras. Justo por eso lo compré. Para empezar, Emilio, no creo que te dé tiempo ni para comer. Pues con el Rapid Ramen Cooker, sí. El Rapid Ramen Cooker es una maravilla. ¿Qué esperan para ir al enlace que está en el perfil de Diego Chávez y tener el suyo en sus manos? Ay, Dios, ya quitanos este calor. ¿Qué onda, Ramiro? Emilio, neta con este calor y tú con suéter. Ya me imagino cómo te has de venir asando ahí adentro. Ay, Ramiro, tampoco exageres. Además, a mí me gusta el calor. Ay, no, ya los está dejando mensos. A ver, dime cinco cosas malas del calor. Suda si hueles feo. Ay, Ramiro, por favor, pero eso existe el agua, Emilio, me bañé antes de venirme a la escuela y ya siento que huelo peor que un albañín después de un colado. Pero se supone que te tienes que bañar bien o nada más echarte agua. Además, a mí me gusta el calor y qué. A mí se me hace que a ti ya te dejó bien loco el calor. Aquí los únicos que parecen locos son ustedes exagerando las cosas. Claro que no. De hecho, gracias al calor inventé un aparato que te echa ahí de para defiscarte. Ese ya existe, Miguelito. Se llama ventilador. Hmm. Pero aquí no existen los ventiladores de mano. Se llaman abanicos. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Le estoy explicando a Emilio que gracias al calor todos tenemos la cola sudada y no se siente bonito. Eso sí, chavos. Yo ahorita casi me traía el asiento del metro por lo pegostioso que estoy gracias al calor. Ya ves, Emilio. Aunque nos bañemos, vamos a seguir sudando. Bueno, la verdad yo no me bañé, chavos, pero aún así. Bueno, ya hay que meternos, ¿no? Espérate, Ramiro, tienes algo atrás. ¿Qué tengo? A ver, espera. Tenías este gatito. Ay, es bigotes. Con razón no la encontraba en la mañana, se me quedó pegado en la espalda. A ver si yo no traigo a mi esposa pegada. Ya, Regina. Primero es así, aplaudes y regresas. A ver, ya te entendí. Primero es así, aplaudo. No, Regina, es para el otro lado. Pon atención, bebé. ¿En serio que no hay peor cosa que estar soportando a dos morras que se creen tiktokers intentando hacer tiktoks? Sí, qué ridículas. A ver, ya, Regina. Ramiro, ¿quieres hacer un tiktok conmigo? Sí, ya voy, mi amor. Que diga. Sí, ya voy, Valeria. Lo bueno que es muy ridículo. A ver, yo te voy a enseñar, ¿vale? Primero es así, aplaudes y después para el otro lado. A ver si te entendí. Primero es así, después aplaudo y después regreso. Ándale, así. Ahora lo vamos a hacer con música, ¿vale? Ay, lo que uno tiene que hacer por amor. Sí, está bien, Valeria. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Aquí viendo cómo hace el ridículo, Ramiro. ¿Por qué, Emilio? Pues mírelo. A ver, qué bien baila ese Ramiro, ¿eh? Hasta para el baile es buenísimo. Lo voy a invitar a que colabore conmigo. ¿Usted tiene tiktok? Sí, Emilio, y también tengo Instagram. Está en la descripción del perfil de Diego Chávez. Síganme. Pues debería de colaborar con Ramiro. Sí, baila muy bien. Sí, Emilio, tienes razón, hijo. Le voy a decir a ver si quiere. Ramiro, tengo una idea, hijo. Dale, chavos, saquen su libro de matemáticas y apunten. Profe, ¿puedo pasar? Sí, orientadora, pase, pase. A ver, chicos, buenos días, ya. Me enteré de una situación y no me tiene nada contenta. Emilio, por fin ya se vio en un espejo el peinado de gorila que se carga. A ver, ya, silencio, se callan. ¿Cómo está eso de que hicieron una página de quemados de la prepa? Sí, profe, si supiera que usted fue quien la hizo. No vayan a decir nada, chavos, si no, ahora sí me corren de la prepa. A ver, me dijeron que fue alguien de quinto semestre. Quiero saber quién lo hizo, porque se va a tener a las consecuencias. Pues, ¿un estudiante no fue orientadora? Ramiro, por favor, no vayas a decir nada, hijo. Es más, hasta yo le podría decir quién es. Ramiro, Ramiro, te pongo 10 en lo que resta del semestre, hijo. Lástima que no sé quién es orientadora, si no, sí le decía. Pues, ni modo, voy a hacer operación celular y quien esté metido en esta página, se va a ir suspendido tres días. Orientadora, pero no se vale que por unos paguemos todos, ¿está de acuerdo? Y voy a empezar por ti, Regina, que eres la más chismosa de la escuela. Ah, hay tantos años esforzándome para que le den el título de chismoso a Regina. Pues, no sé, chicos, pero me van a borrar esa página, sí o sí o si no, se van a tener a las consecuencias. Está bien, orientadora, yo fui el que hizo esa página, y no la voy a borrar. Pues, entonces se va a tener que ir despedido, profe. Pues, si usted me corre, yo publico el romance escondidas que tiene con el director. ¡Tómala! ¡Profe, se metió un bicho al salón! ¡Ah! Tranquilízate, Regina, tampoco tienes que gritar de esa manera. Pero si yo no grité. ¿Entonces quién gritó así? Ah, es que los nervios. ¡Ay, no, profe, sáquelo, esa cosa vuela! A ver, ya, animado, horroroso y feo, salte porque si no nos vas a espantar. Oye, Ramiro, tampoco le hables así, ¿eh? Ah, no, yo te decía a ti que te salgas porque si no nos vas a espantar con esos gritos. A ver, ya, Ramiro, no dejas de estar molestando a la gritona. Mejor vete por el conserje para que venga a sacar ese animal. Sí, profe, ahorita vengo. ¿Entonces qué es esa cosa, don Memo? Ah, es una mosca, son inofensivas, pero no se preocupe, profe, ahorita la saco. A ver si se puede apurar, don Memo, es que nos quedamos en algo bien importante y ya casi se termina mi hora. Sí, en que ya casi le firmaba el divorcio a su esposa. Ahorita le sigo contando, chavos, pero apúrese, don Memo. Sí, profe, no se preocupe, ahorita la saco. A ver, vén, dijo animal volador, ven para acá. Pues no que eran inofensivas, don Memo, mire ya cómo me lo dejó. Ah, pues yo pensé que era una mosca, tamaño, jumbo, profe, no un abejorro. Híjole, chavos, qué feo. Sí, profe, pobrecito, don Memo, el abejorro lo dejó bien picoteado. No, chavos, yo digo que qué feo que ya no les pude contar el final de mi divorcio, ya terminó mi clase. Ramiro, no hice la tarea que nos dejó el profe. ¿Cuál tarea? El regalo del día de los abuelos, ¿tú sí la hiciste? Sí, ¿por qué? O sea que tú sí hiciste tarea y yo no. Ay, no, ¿qué tal si está ocurriendo una falla en la realidad? Si quieres, yo te puedo ayudar a hacerla. ¿En serio? ¿Qué pasó, chavos? Buenos días, les voy a revisar su tarea del día del abuelo. Ramiro, ayúdame. Lo único que tienes que hacer es descargar VivaCut desde Play Store o App Store. Ok, abres VivaCut y buscas las plantillas temáticas del día del abuelo. Después te van a aparecer muchas plantillas muy bonitas y eliges la que tú quieras. Ok, le das en utilizar y seleccionas todas las fotos o videos de tus abuelos y lo exportas. Y lo exporto. Y así de fácil. ¿Por qué está platicando allá atrás? Es que le estoy enseñando a usar VivaCut a Emilio, profe. ¿Ya le dijiste que se puede ganar un iPhone 14? ¿Me puedo ganar un iPhone 14? Lo único que tienes que hacer es utilizar una plantilla con la temática del día de los abuelos. ¿Crear un video? ¿Subirlo a TikTok con el hashtag para vos los VivaCut? Y ya, así de fácil estás participando para ganarte un iPhone 14. Pero, otra vez estás con Valeria. Bueno, ¿qué no la puedes dejar un ratito aunque sea? No, es mi novia. Pues sí, pero desde que estás con ella a mí ya no me haces caso, Ramiro. Claro que sí te hago caso, Emilio. Ayer hicimos la tarea juntos. Porque yo traía la tarea ya hecha, nada más te la pasé. Bueno, pero pasamos tiempo de calidad. Claro que no, cada dos preguntas te besoqueabas con Valeria. Y eso sí era muy incómodo. Emilio, tú mejor ni me digas nada porque antes eras así con Regina. Ahora porque ya la odias, pero antes casi te la tragabas con un beso. Ah, o sea que te estás vengando. Emilio, mejor te deberías de conseguir otra novia u otro amigo para que no te estés metiendo en nuestra relación. Mira, Valeria, tú mejor cállate, ¿sí? Oye, Emilio, a Valeria no le hables así. ¿A quién? A la ratera de amigos porque tú te robaste a mi amigo. Yo no me robé nada. Claro que sí, se sientan juntos en el salón, van al receso juntos, van al baño juntos y hasta la tarea ya la hacen juntos. Ok, ya, Emilio, ya voy a pasar más tiempo contigo. Pues a ver si esta te deja. Oye, me baboso, esta tiene su nombre, ¿eh? ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Aquí marcando territorio porque alguien me quiere robar a mi mejor amigo. Sí, Ramiro, desde que estás con esta ya no te juntas con la pandilla. Profe, esta tiene su nombre, ¿eh? Te lo digo por experiencia, Ramiro, si tú sigues así en cinco años te vas a querer divorciar. Profe, ¿pero qué no te llevaba diez años de casado con su mujer? Sí, pero el divorcio se lo pedí hace cinco años y hasta ahorita la maldita no me lo quiere dar. Pero neta que no te vale lo que te dijo, bebé. Pero yo ya no le quise decir nada. A ver, Regina y Valeria, vienen para acá a las dos rápido. Oye, ¿y ahora qué? ¿Qué post orientador? Ahora sí traje la credencial, ¿eh? No, no es eso, se me desmaquillan las dos rápido porque saben que no deben de venir maquilladas a la escuela. Orientadora, pero es duro y labial. No me importa, Regina, desmaquillate esos labios, por favor. Vienen a una escuela, no un circo. Ya te dijeron payasa, Regina. Ramiro, cállate porque también están regañando a tu novia. Pero tú estás preciosa, mi amor. Gracias, pero la orientadora ya nos mandó a desmaquillarnos. A ver, Ramiro y a mí, ¿y ustedes qué hacen aquí? Ya váyanse a su salón. Pues no, orientadora, porque no voy a dejar que mande a Valeria que se desmaquille. Ramiro, vete a tu salón, por favor. No voy a estar repitiendo las cosas. Órale, ¿cómo van? A ver, como usted sí puede venir maquillada, orientadora, usted debería de poner el ejemplo, ¿no? Ramiro, mejor ya vámonos al salón. A ver, Ramiro, pásate, pásate. De una vez te voy a dar un citatorio para que vengan tus papás mañana a hablar conmigo. Te dije, Ramiro. ¿Tú también quieres uno, Emilio? No, no, ya estoy bien así. Gracias, orientadora. ¿Qué pasó, Emilio? ¿Qué haces aquí, hijo? Esperando a Ramiro porque le van a mandar un citatorio. ¿Le van a mandar un citatorio a Ramiro? Permíteme un momento, hijo, yo ahorita arreglo eso. Orientadora, ¿cómo está eso de que le va a mandar un citatorio a Ramiro? ¿Por qué o qué? Por ponerse a tú por tú conmigo cuando les estoy dando una indicación a las niñas. Las estaba mandando a desmaquillarse injustamente. Déjala, Ramiro. Es pura envidia de que la orientadora con maquillaje parece mandril rasurado. ¿Ya sabes qué vas a traer para la quermel, Ramiro? Sí, hambre. No, yo digo de... A ver, Ramiro, Ramiro, Emilio, háblale a tu compañero. Ramiro, te habla la orientadora. Ya sé, Emilio, pero vámonos porque si no me va a regañar de que traigo el uniforme de educación física y hoy no nos toca. Emilio, ¿no escuchaste? Háblale a tu compañero. Ramiro, te estoy hablando. Ya, Ramiro, no te comprometas. ¿Qué pasó, orientadora? ¿Por qué traes el pan si hoy no les toca? Es que hace frío, orientadora. ¿Y qué quieres que yo haga? ¿Que te abracen para que se te quite o qué? No, saco, mejor perro. Yo no sé cómo le vas a hacer, pero no te quiero ver con el pan. Pues a menos de que se tape los ojos, orientadora. Emilio, vete a tu salón, por favor. Yo no sé cómo le vas a hacer, Ramiro. Vas a tener que regresarte a tu casa a cambiarte el uniforme. Hasta mi casa, pero sí vivo bien lejos, orientadora. Ramiro, pero sí vives a cinco minutos de la escuela. Emilio, si quieres y vete al salón, ve, corre. Sí, vete a tu salón, Emilio, por favor. No quiero discutir también contigo. A ver qué está pasando aquí, orientadora. Estoy regañando a Ramiro por no traer el uniforme adecuado. ¿Quiere que también lo regañe usted, profe? No, orientadora, yo solo estaba preguntando. Suerte, Ramiro, nos vemos ahí en el salón por si te dejan pasar, hijo. Sí, profe. Bueno, entonces voy a mi casa a cambiarme el uniforme, orientadora. Mira, una mariposa. ¡Haya a ver dónde! ¡Ay! ¡Ramiro! ¡Ramiro, te estoy hablando! Emilio, se me olvidaron las copias que nos pidió el profe. ¿Me acompañas a sacarlas a la papelería de la escuela? Ramiro, faltan dos minutos para que empiece la clase. No creo que se vaya a tardar tanto, Emilio. Ándale, ¿sí? Está bien, vamos. ¡Ay, no! Ramiro, hay un montón de gente. Mejor vámonos al salón porque si no, no vamos a llegar a la clase. Tranquilo, Emilio, hay que guardar la calma. Ya sé. Señora, solo quiero dos copias, por favor. Todos van a sacar copias, hijo, permíteme, es que se trabó la copiadora, la estoy tratando de arreglar. Ay, por favor, ¿cómo no va a fallar si tiene la misma edad que usted? Cálmense, chicos, ahorita los atiendo, permítanme un momento, nada más. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen aquí? Esperando a que nos saquen unas copias, pero no sirve el dinosaurio de la señora de la papelería. No se preocupen, chavos, yo lo arreglo. ¿Y usted sabe reparar copiadoras, profe? Que sí sé, Emilio, mis tiempos me decían en manos mágicas, porque reparaba lo que fuera. Si usted lo dice. Doña Gertrudis, no se preocupe, yo le reparo el dinosaurio, con permiso. ¿Y seguro que sabe, profe, Julio? No se preocupe, Doña Gertrudis, va a quedar como nuevo. Solo tengo que quitar este cablecito y... Puede que también le dijeran en manos mágicas por qué desaparecen las cosas. Ahora, ¿cómo voy a sacar mis copias, profe? Pues ya ni para el museo de antigüedad va a servir, Doña Gertrudis? Ay, mi copiadora, no puedo creerlo, profe, me la echó a perder. Alguien que me eche agua, chavos. Los profesores de kinder. Ok, chicos, bueno... ¿Qué? ¿Que ya te ganó del qué? ¡Ah, chuchín! Todavía ni siquiera termino de dar los buenos días, y a ti ya te ganó del baño. Vamos a que te limpie. A ver, chicos, ¿qué les mandaron de lonche? ¿Cómo que para hacer un video, Mariana? ¡No! Es para ver a quién le quito su lonche. A ver, chicos. Sí, a ver, ya, silencio. No me dejan ver la casa de los famosos. Venche, poncho. A ver, ya, María, deja de aventarle las crayolas a Chuchín. ¿O te gusta? Ah, te gusta, te... ¿Cómo que guácala? Te gusta, te gusta. Va, Chuchín, te toca poner. ¿Es un nueve o un rojo? ¿Cómo que no sabes cuál es el nueve y el rojo? ¿No se los he enseñado? Ah, caray. Pues claro que su hijo iba con el pañal sucio, señora, y de gracias a Dios que no lo cambié, sino también hubiera ido vomitado. ¡Sale, chavo! Pues bienvenidos a la prepa. Yo soy el profe Julio y les voy a estar impartiendo la materia de álgebra. Ay, no lleva ni cinco minutos y ya me aburrió este profesor. Chavo, yo no me sé sus nombres, así que les voy a pedir que me lo escriban en un pedazo de papel para que me los pueda aprender. Sí, profe. Una pregunta, profe. ¿Qué pasó, hijo? ¿El nombre lo escribimos con tinta negra? Con la que sea azul o roja. Ok. Profe, empezamos por apellidos o por el nombre. Como sea, como sea, es igual, chavos, ¿eh? Ah, pues sí. Ah, profe, ¿puedo usar una hoja de color? Sí, sí, pueden hacerlo como ustedes quieran, ¿eh, chavos? Sí. Ah, profe, ¿lo puedo indicar? A ver, chavos, vamos a ponernos un candadito. Pobre del que se lo quite. Ey, oye tú, el preguntón. ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Cómo te llamas? ¿Qué te importa? ¿Tienes una pluma que me prestes que te importa? Me llamo Emilio y no, no tengo. Sí tienes, ya vi que tienes como treinta plumas de colores diferentes. Sí, pero son mías. ¿Qué, tú no trajiste plumas o qué? Si hubiera traído, no te estuviera pidiendo prestado. Oye, está bien, pero me la devuelves, ¿eh? Gracias, Emilio. Creo que vamos a ser muy buenos amigos. Oye, este idiota me va a estar molestando toda la prepa. Chavos, ¿alguien tiene una pluma que me preste? Es que yo no traje. Cientado. Yo. Emilio, Emilio, ven. Voy, Ramiro. A ver, chavos, ya pueden guardar silencio. Les anoté algo en el pizarrón. Ya cállese, profe, que no me deja escuchar el chisme. ¿Y luego qué le dijo? Valeria, ¿me prestás rubor, bebé? Chavos, si es que les anoté algo en el pizarrón. ¿Pueden copiarlo? Ahorita, profe, espérese. Neta, te juro que así me dijo. Ahí está, Emilio, te dije que esa morra no lo quería, nada más estaba jugando con él. A ver ya, chavos. Ay, caray. Discúlpeme la palabrota, pero... Emilio, cuento a que dice que ya estuvo suave. Ahora sí ya me tienen hasta la chingada. Emilio, creo que ahora sí lo hicimos enojar. Se está volviendo salvaje. A ver, esas payasitas de allá atrás van al baño y se me despintan. Pero no se enojen, profe, ya vamos. Y tú, David, deje de estar masticando chicle en el salón, hijo. No es un chicle, profe, es un moco. Pues tú y tu moco se van a la dirección por un citatorio, hijo. Mañana quiero a tus padres aquí. Sí, profe, ya voy. Ya estuvo suave. Ahora sí ya se les acabó su profe. Buena onda. Ahora sí me van a conocer. Bueno, pero de que dijo ya estuvo suave, lo dijo. ¿Y tú, Ramiro? ¿Yo qué, profe? Vete a la dirección por un citatorio. También mañana quiero a tus padres aquí. Bueno, así sirve que le enseño a la directora las fotos que le tomamos a Emilio y yo besándose con la maestra de historia en los salones de atrás. No es cierto, Ramiro. Era una broma para YouTube. Ah, bueno. Y a ver si ya deja de estar haciendo esas bromitas, ¿eh? Chavos, ve y háblale a tus compañeros. Dale, chavos, buenos días. Ya vamos a empezar la clase. Pro, ¿me puedo pasar con permiso? Pues sí, ya está adentro. Ni modo de que la saque. A ver, chicos, se callan. Silencio, que no me tienen tan contenta. ¿Cuándo la tenemos contenta? A ver, quiero saber quién fue el autor de un meme que anda circulando en redes sociales sobre mí. ¿Le hicieron un meme? A verlo. Ay, Ramiro, ahorrate esos comentarios tan nefastos, por favor. A ver, entonces, ¿quién hizo ese meme? O momo sobre mí, ¿eh? Porque quien lo haya hecho se va a ir suspendido una semana a su casa. No, pues así menos le van a decir, orientadora. Que te calles, Ramiro, ¿qué no entiendes? Oigan, ¿qué les pasa? Uno ya no se puede quedar ni tantito dormido porque ya le andan tomando fotos para hacerle memes. Ahí sí se equivoca, ahí sí se equivoca orientadora porque a la escuela no se viene a dormir sino a trabajar. Ay, profe Julio, mejor cállese porque usted es el menos indicado para mencionar esa palabra. Es este, es este, es este. Ja, 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 sí soy. A ver, allá atrás, ¿de qué tanto se están riendo? De su meme. Ja, 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 que diga de un chiste que me contaron. Pues yo no sé, voy a contar hasta tres y si no aparece el autor de ese meme se van a quedar todas las semanas sin receso. No, 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 profe, ya dígale que fue usted. ¿Cómo que fue usted, profe? Es que ¿quién la manda a quedarse dormida, orientadora? Voy a hablar con la mesa directiva para que lo corran definitivamente de ese plantel. Ojalá, ojalá. Ramiro y Valeria, se separan por favor, no los quiero ver juntos de esa manera. Pero si no estamos haciendo nada mal, orientadora. Bueno, Ramiro, ¿por qué no me puedes decir solo sí? Y punto, siempre tengo que estar discutiendo contigo. Pues ya sé cómo podemos resolver eso. No sé cómo. Pues ya no me diga nada. Y si mejor les mando un citatorio para que vengan sus papás a platicar conmigo y les digan cómo están en la escuela. Pero es que no estamos haciendo nada mal, orientadora. A ver, no voy a estar discutiendo con ustedes dos. Estas muestras de afecto no las quiero ver en mi escuela. Y punto. ¿A ya poco usted nunca tuvo novio orientadora? Pues con el carácter que se carga no creo. Vamos a la orientación, les voy a hacer su citatorio. Yo no voy a estar discutiendo eso con ustedes. ¡Órale! ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen aquí? Estamos esperando a que la orientadora nos haga nuestros citatorios para que mañana nuestros papás vengan a hablar con ella. ¿Y cómo? ¿Por qué les van a mandar a hablar a sus papás? ¿Por qué Valeria y yo nos estábamos dando un beso? Permítame un momento, chavos, yo lo arreglo. ¡Orientadora! Emilio se cayó en las gradas de las canchas. ¿Y a mí qué? Discúlpeme, profesor, pero nadie los manda a estar corriendo. Se les dice que no corran y no entienden. Es que no traía el suéter de la escuela, orientadora. Vamos para allá, ya estuvo suave, ya me colmaron el puche de pie. Váyanse, chavos, luego me lo agradecen. Y también no traía casquete corto, orientadora. Eso es casi como un pecado. ¿Qué onda, Ramiro? ¿Qué hacen? Nos estamos escapando de la orientadora, Emilio. ¿Y tú también lo deberías de hacer? ¿Pero por qué? ¡Eh, Ramiro! ¡Emilio! ¡Emilio! A ver, chicos, silencio. ¿Por qué estamos gritando? ¿Qué es todo ese escándalo? Emilio, bájate de esa silla, por favor. Eh, sí, orientadora. A ver, ¿qué es todo ese escándalo? Parece circo aquí. Su profesor está allá afuera con unos papás. ¿Qué no se pueden comportar o qué? Orientadora, ¿puedo ir al baño? No, David, no hay permisos para ir al baño. Y a ver esas comadres, se me separan. Se me separan ya. Orientadora, pero el profesor dijo que podíamos platicar en voz baja. Pues sí, platicar en voz bajita, pero esto ya parecía tianguis. A ver, tú, Emilio, ¿qué hacías arriba de la banca? Sí, orientadora, perdón. ¿De veras? O sea, el profesor no se puede salir ni cinco minutos porque ya empiezan con su relajo. ¿Qué es eso? Y todavía les da risa. ¿De qué te ríes, Ramiro? ¿Qué chiste les estoy contando? ¿En dónde me ves la nariz de payaso? No, orientadora, perdón. Parecen animales aquí. Ahora que sea la junta de padres de familia, les voy a platicar cómo se comportan en el salón, a ver si no les da vergüenza. Sí, orientadora. Me voy a ir a la orientación y no quiero escuchar ni un solo ruido, porque yo también estoy trabajando. ¿Está entendido? Sí, orientadora. Ok, Valeria, te quedas a cargo. Quien se esté portando mal me lo anotas y no hay permisos para ir al baño, ¿entendido? Ya, profe, gracias. Sí, orientadora, no se preocupe. Ah, chavos, déjenme pasar. No, profe, ni modo, llegó tarde. Usted cuando nosotros llegamos tarde nos deja afuera. Pero si nada más llegué un minuto tarde, chavos. Yo ayer llegué un minuto tarde, profe, y no me dejó pasar. Bueno, les prometo que ya no va a volver a pasar, chavos. No, profe, ni modo, yo también ayer llegué tarde y no me dejó pasar. Ramiro, tú sí llegaste 20 minutos tarde. Bueno, Emilio, ¿estás conmigo o en mi contra? Déjenme pasar, chavos, o van a saber de lo que soy capaz. Profe, no nos amenacen, no le podemos tener miedo a alguien que usa calzones de Bob Esponja. ¿Y tú cómo sabes que uso calzones de Bob Esponja, Ramiro? Porque ayer que le hicieron calzón chino, todos nos dimos cuenta. Ya déjenme pasar, chavos, nada más llegué un minuto tarde. Ni modo, profe, se hubiera parado más temprano, eso siempre nos dice a nosotros, ¿no? Pues entonces me voy a saltar por la ventana, hijo. Uy, no va a poder, ya la cerramos. ¿Ya la cerraste, Miguelito? Sí, Damido, ya todas las ventanas están sedadas. A ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué son todos esos gritos? Ramiro, ¿por qué no le abren al profe Julio? Porque llegó tarde, orientadora. Claro que no, orientadora, nada más llegué un minuto tarde. A ver ya, chicos, hablan en la puerta del profesor. No, orientadora, porque cuando nosotros llegamos tarde, el profe nos deja afuera. Ah, pues entonces yo también llegué tarde. ¿Qué me van a hacer? ¿Eh? Lo mismo, aquí es parejo. Mira, Emilio, mira, ven, 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 a ver. Regina, Regina. ¿Qué filtro le ponemos? Este, este, el de chango. Discretamente. Ya sé que me están tomando fotos, bórrala, Ramiro. No te estamos tomando fotos a ti. Sí, Regina, ni siquiera te estamos tomando fotos a ti, ni quien te pele. Más les vale, ¿eh? Más les vale, ¿eh? Emilio, Emilio, mira a mí. Ahora sí ya los guí. Borra las fotos que me tomaste, Ramiro, pero ya. A ver, ¿y cómo sabes que te estamos tomando fotos a ti, Regina? Pues porque tienes el flash activado, baboso. Bueno, independientemente de eso. Bórralas porque si no le voy a decir al profe. No vamos a borrar fotos que ni siquiera te estamos tomando, Regina. Te doy tres para que las borres porque si no le voy a decir. Una, dos. A ver, chavos, ¿qué son todos esos gritos allá atrás? Profe, Ramiro y Emilio me están tomando fotos con filtros graciosos. Me sorprende. Pero si diario se la pasan molestando. No digo que me sorprende que no le hayas estrellado la cámara ya. No, ¿verdad? Profe, ¿no les va a decir nada? Sí, Regina. A ver, chavos, pásenme ese celular ya. No, profe, ¿nos los vas a decomisar? No, es que quiero ver cómo sale Regina con filtros. Le tomamos una con el filtro del chango, mire. Sale, chavos, ya voy a borrar lo que anoté en el pizarrón. No, no, profe, todavía no lo borre. Sí, profe, ya bórrelo, yo ya terminé desde hace rato. Emilio, yo te juro que si viera un concurso de las personas más chocantes de todo el mundo, tú lo ganarías de seguro. Yo no tengo la culpa de que tú seas bien lento para escribir y para muchas otras cosas más. Bueno, chavos, yo ya voy a borrar, ¿eh? Bueno, profe, que no entiende que se espere, yo todavía no termino de copiarlo. Y menos vas a terminar si sigues peleando con tu compañero, Ramiro, apúrate. Bueno, entonces le voy a tomar foto. Ramiro, ese es el Realme C53. Sí, Emilio, ¿por qué? Porque el Realme C53 es fantástico, tiene una carga de 33 watts, por eso carga la mitad de su batería en media hora. Sí, Emilio, es muy rápido. También tiene una memoria RAM que se expande a 12 GB, chavos, y un almacenamiento de 128 GB. Profi, ¿no le va a decir nada de que le está tomando fotos al pizarrón en lugar de copiarlo? No seas envidioso, Emilio, sí. Adelante, Ramiro, fiesta de Halloween con Regina. ¿Qué tiene? ¿Me veo mal? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Parece ceibolera, mi hijita. ¿Quién te dijo que te vistieras así? Bueno, en sí la idea fue de Regina, me dijo que nos disfrazáramos de gatúbela, hacia así. ¿Y no te parece muy poquita ropa para que vayas vestida de gatúbela? No vas, no vas, Valeria, aunque te enojes. Pero es que ya le había dicho a mi papá, y él sí me dio permiso. No vas, Valeria, no vas, o te pones otro disfraz, o no vas, ponte el de la oruja, el del año pasado. ¡Ay, mamá, no se vale! ¡No, no, sí se vale, Valeria, porque tú crees que yo iba vestida así a los jajuelens! Bueno, en mi defensa se dice Halloween. ¡No me importa, como se diga! ¿Tú crees que yo iba vestida así? Mmm, sí. Bueno, ¿y tú cómo sabes? Es que vi unas fotos que tienes en tu cajita escondida, y de hecho tú llevabas menos ropa que yo. ¡Bueno, sí! Y para que sepas, esa misma noche conocí a tu padre, bueno, y esa misma noche también te hicimos a ti. Bueno, mira, para que ya no entremos en más detalles, lárgate a tu dichoso jajuelín. ¡Se dice Halloween! ¡Tú no se diga! Serían 135 pesos, señora. Buenas tardes, caballero, encontró todo lo que buscó. ¿Emilio? No, no, caballero, mi nombre es Alfonso. No, no, Emilio, si eres tú. ¿Qué no? No, no, yo me llamo Alfonso Enrique, Emilio, ya te vi, ¿qué haces trabajando en el súper? Ok, está bien, sí soy yo. ¿Qué haces trabajando aquí de cajero? Yo ya te hacía en la NASA. Es que no hay trabajo de lo que estudié y por el momento estoy trabajando aquí. Pues qué mal, Emilio, pero si tú siempre nos decías a todos que íbamos a hacer unos muertos de hambre, que por qué no le echábamos ganas a la escuela y no hacíamos la tarea. Bueno, ¿y tú a qué te dedicas? Pues ves que siempre te decía que pusiéramos un puesto de tacos y terminé poniéndolo yo. Ja, 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 ¿un puesto de tacos? ¿Y qué tal te va? Pues no me quejo, ya voy a abrir mi tercera sucursal, tengo dos casas, dos camionetas, tres carros. ¿En serio? Ya traje los limones que nos faltaban, jefe. Profe, ¿usted trabaja con Ramiro? Ah, sí, se me olvidaba. El profe terminó trabajando para mí. Sí, hijo, en lo de los tacos deja más que lo de ser maestro. ¿Y no estás contratando, Ramiro? ¿Ramiro? ¿Ramiro? ¡Ramiro! ¡Ramiro! Emilio, despierta a tu compañero, por favor. Sí, profe. Ramiro. Ramiro, te habla el profe. Sí, sí, ya vi que ya trajo los limones. ¿Qué? Y se supone que loco soy yo. ¡Oh, estás guapo, dicen! A ver, a ver, a ver, tu amigo Emilio se me hace muy guapo. ¡Ay, ay, ay! Tengo novia, tengo novia, chicas. A ver, a ver, a ver, ¿qué dice? ¿Qué dice? Ramiro, tienes copete de peña nieto. ¿Quién tiene copete de peña nieto? ¡Ey, ey, ey! Nada más es un comentario, Ramiro, no les hagas caso. Es que me dijeron que tengo copete de peña nieto. Pues sí, Ramiro, pero no les hagas caso. A ver, ¿qué dice? Saludos. Hola Marta, guión bajo 23, saludos. A ver, a ver, ¿qué dice? ¿Qué dice? Saludos desde Inglaterra. ¡Oye Emilio, nos saludan desde Inglaterra! Ramiro, 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 en Inglaterra no hablan español. Ya sabía, ha de ser de Puebla. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Estamos en un directo, profe. ¡Shh! ¿En un directo? ¿Y eso lo permito yo en el salón? Eh, ¡Ah, mire profe, le mandan saludos! A ver, a ver, salúdeme a su hermana. ¡Oye, ¿qué son esas vulgaridades, Ramiro? A lo mejor y conocen a su familia. Pues sí, pero yo no tengo hermanas. Eh, mire profe, mire, le están comentando a usted. A ver, a ver, ya ponte a trabajar, maldito huevón. Y no se te olvide que llegando a la casa te toca lavar la ropa y los trastes. Esa señora con cara de perro bulldog parece que lo conoce, profe. Sí, Emilio, es mi esposa. ¿Qué onda, Emilio? ¿Por qué no viniste a llegar a la escuela, güey? Es que me enfermé del estómago, Ramiro, y no quise venir así. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No mames, Emilio, de la que te perdiste. La maestra de inglés nos puso a ver películas toda su clase. ¿Y eso qué? Yo también me la pasé viendo películas todo el día. Aparte de eso, trajo palomitas y dulces y a todos nos estuvo convidando. Y como fue el cumpleaños de la maestra de historia, le hicieron un pastel y también comimos pastel. ¿En serio? Sí, en serio. Y le vino a cantar las mañanitas a Alejandro Fernández. Alejandro Fernández. Sí, y luego nos sacaron al receso. Pero el receso duró tres horas. De seguro los profesores se fueron a juntas. No, fue porque el director se fue de vacaciones a Puerto Rico y ahí se hizo amigo de Bad Bunny y le dijo que si nos daba un concierto. Y fue ayer. Bad Bunny dio un concierto en el receso. Sí, pero después de eso se terminó el receso. Pero como la maestra de geografía no vino, tuvimos dos horas libres y nos sacaron a jugar fútbol. Ay, ¿en serio todo eso me perdí? No, y espérate, como el director fue al mundial de Qatar, también se hizo amigo del bicho y ayer vino a conocer su escuela y de paso jugó con nosotros. A ver, espérate, ¿el bicho estuvo aquí y jugó con ustedes? Sí, nada más que le metimos un gol y se enojó y se fue. Le, 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 le metieron un gol. Ay, bicho, ¿y lo hicieron enojar? Sí, es bien nena. Y después de eso, como no vino el profesor de álgebra, nos dejaron salir temprano y no nos dejaron tarea. ¿En serio todo eso pasó ayer? Bueno, no, pero lo de las películas sí fue real. Oye, Ramiro, Ramiro, ¿qué haces con mi pluma? ¿Tu pluma? Claro que no, Emilio, esta es mi pluma. No, esa es mi pluma porque hasta está mordida de la tapa y yo siempre muerdo mis plumas de la tapa. Pues yo también siempre las muerdo de la tapa, mira. ¿Qué pinche asco? Ya va a ver este mi pluma. ¿Qué es mi pluma? La compré en la papelería. Ah, ¿sí? ¿Cuánto te costó? 15 pesos. No es cierto, esas plumas cuestan 8 pesos en la papelería. Ah, pues entonces la vieja me vio la cara. Pues no sé, pero esa pluma es mía. A ver, chavos, ¿qué es todo ese escándalo? Profe, Ramiro anda de ratero, ya me robó mi pluma. A ver, Emilio, ya te dije que aquí en el salón no hay rateros. Claro que sí, Ramiro. ¿Qué no, Emilio? ¿Ya revisaste bien tu mochila, hijo? Sí, profe, y si no, aquí estaría mi pluma. Qué curioso, aquí estaba mi mochila. Entonces esa pluma sí es tuya, Ramiro. ¡Duh! Te dije, Emilio, aquí en el salón no hay rateros, hijo, si no, ya no estuviera mi torta sobre mi escritorio. ¿Qué torta, profe? Mi torta que dejé ahí en mi escritorio. A ver, mendiga bola de rateros, ¿quién agarró mi torta? Es que si no se hace negro el aguacate, profe. ¿Emilio? ¿Qué pedo, güey? ¿No tienes frío? No voy a sacar mi mano para saludarte, se me va a congelar. Güey, ni siquiera hace tanto frío, exageran mucho. Emilio, estamos a menos 5 grados, me asombra que tú todavía no te hayas congelado. Pues no, de hecho me bañé con agua fría, no me dio tiempo de calentarla. No te creo. Sí, en serio, es que me levanté tarde. Pues si te sigues bañando con agua fría, te va a dar algo. Pues yo no tengo frío, de hecho como que hace calor, ¿no? ¿Calor? No, tú estás loco, ¿cuál calor? Mira. Pues dice a mi mamá que a mí me falta algo, por eso no siento el frío. Sí, te hace falta un tornillo, estás bien loco. Está nevando. Sí, a huevo, vamos a hacer muñecos de nieve sin camisa. No. ¿Qué pasó, chavos? Está bueno el frío, ¿verdad? Profe, ¿qué no le dio tiempo de cambiarse? No, lo que no me dio fueron ganas de bañarme. Emilio, ¿estás loco, qué hijo? ¿No tienes frío? Que no, no siento el frío, profe. ¿Me comida de su huevito? Emilio, el que tiene... Profe, no me diga que ese es el Rapid Egg Cooker. ¿El qué? El Rapid Egg Cooker. Sí es, hijo, sí es. Es una maravilla para cocinar huevos fácilmente en el horno de microondas. ¿Tú qué esperas para tener tu Rapid Egg Cooker? Solo tienes que irte al enlace que está en la descripción del perfil de Diego Chávez y listo, así de fácil. Pues sí, Emilio, pero ¿cómo iba a poder hacer la tarea si estaba jugando FIFA contigo? Vaya, no encuentro fallas en tu lógica. A ver, ya vamos todos formados, acá vamos a hacer operación mochila. No puede ser, Emilio, están haciendo operación mochila. ¿Y qué? No traemos nada malo. No traemos nada malo, ¿verdad? No, no, ¿cómo crees, Emilio? No. A ver tú, hijo, abre tu mochila. Claro que sí, Poli. A ver, préstamela. Oiga, esas son mis cosas, usted las va a levantar. No tienes nada, hijo, ya te puedes ir a tu salón. Sí, ya te puedes ir a tu salón, ¿y quién me va a recoger mis cosas? A ver tú, hijo, abre tu mochila. Pero no me tire mis cosas como a mi amigo. ¿No tienes nada que te comprometa, hijo? Pues que yo recuerde, no me acuerdo. A ver. Oiga, ¿qué haces la bolsita en tu mochila, chavo? Le juro que yo no sé cómo llegó eso ahí. Pásate de este lado, hijo, ahorita te arreglamos tu asunto. A ver, profe. Dígame su subcomandante. Soy el poli de la entrada, profe, no se haga el payaso, háblame su bolsita, por favor. Sinceramente, se me hace una falta de respeto hacia mi persona que quieran explicar mis cosas cuando yo soy una autoridad más en esta escuela. ¿Quiere sentir el peso de la ley? Ahora que si lo vemos de otra manera, no está nada malo y es por seguridad de todos, hijo, ten. ¿Ves al localizador que hace en su bolsa, profe? Mi esposa se preocupa mucho por mi seguridad y teme que algo malo me pase. Sí. No neta, güey, yo vine con ella y le dije que... A ver, espérate, ¿qué no es Felipe? Sí, pero creo que llegó muy temprano. A ver, le voy a hablar. Felipe. Felipe. ¡Felipe! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Güey, pues, ¿a qué hora llegaste a la escuela? Llegué. Pero si nunca me fui. ¿O sea que te quedaste a dormir aquí en el salón? Sí, Ramiro, sí, ¿tiene algo de malo o qué? Según yo, ¿no? ¿O sí? Depende. ¿Depende de qué? De que si hay fantasmas o no. Imagínate que te vaya saliendo el fantasma que dicen que esté en los baños. Bueno, eso sí. Bueno, pero ¿por qué te quedaste aquí, Felipe? Porque ya me iba para mi casa, nada más que ya nos salieron camiones para el pueblo y pues me regresé a la escuela y como vi el saguán abierto, pues me pasé. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Ah, qué madrugadores de ustedes, ¿eh cómo se ve que les gusta la escuela? Sí, a Felipe le gusta tanto que ni se va. Shhh, cállatelos, eh, Emilio, me van a regañar. ¿Te quedaste a dormir aquí en la escuela, hijo? Bueno, ya, díganme cuánto les debo y les pago la noche que me quedé. Yo pensé que era el único que me quedaba a dormir aquí en la escuela. ¿Usted también se queda a dormir aquí en la escuela, profe? Cuando me peló con mi esposa, sí, el único malo es que hay fantasmas. Confirmo. Bueno, ya, chavos, voy a ir pasando lista para que nos vayamos conociendo entre todos. Emilio Zaragoza Urrieta. Presente, profe. Ok. Ramiro Ramírez Gallegos. Yo, profe, presente. Oye, hijo, de casualidad, ¿tú tuviste un hermano que vino aquí? Sí, profe, estuvo aquí, de hecho. ¿Por qué, profe, lo conoce? Que si lo conozco, era un hijo de su... Ey, profe, es mi hermano. ¿Ves que a mí me hizo la vida de cuadritos el escuincle? Con decirles que una vez me puso un clavo en mi asiento, a veces aún me duele. Ay, profe, solo era una broma. ¿Una broma? Fueron miles. Con decirles que una vez me puso aceite en las escaleras y terminé en el hospital ocho meses. Lo peor fue que me resbalé enfrente de la profesora de inglés. Bueno, pero yo no soy igual que mi hermano. Pues más te vale, Ramiro, porque te voy a estar vigilando, hijo. Profe, 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 ¿qué pasó, Emilio? Yo también tuve un hermano que vino aquí, profe. Sí, hijo, pero tu hermano era bien burro. Con decirles que no se sabía ni la tabla del uno. Ah, pues mi hermano también decía que tenía un profe bien idiota y que no sabía dar su clase y que siempre usaba una playera de cuadros azules. Seguro al estar hablando del profe de educación física, ese sí es un idiota. Sí, ha de ser. Y que era la única playera que tenía porque no se la quitaba ni para dormir y que también tenía los pies bien chuecos. No se la quitaba ni para dormir 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 ni para dormir.